¿Cómo están? Bienvenidos a ScoreBG. Yo soy Asher y estoy, como siempre, acompañado por las personas con las que más disfruto hablar en este mundo. Está a mi izquierda, Artemio Urbina. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Todo bien, Artemio. Está también Rolando Cedillo Caballero. Hola, Asher, qué gusto verte después de Japón. Igualmente, este rol... Qué gusto, hay un Asher antes y un... Hay un Asher antes y un... Vamos a platicar de eso. Ahorita platicamos de eso y hoy tenemos la fortuna de tener aquí a Sr. Pixel, un miembro de Score que rara vez nos acompaña, pero que se agradece el esfuerzo. Sí, es que... ¿qué miembro soy? ¿Qué parte? Eres el miembro viril. Ah, ok. Raramente estoy. Eres Monterrey Jack. Y también están los controles el buen Mauricio Lechuga. Hola. Que está gritando, saludando a todos. Pero yo he escuchado esos hola y sí se escuchan, Pechuga. Este, hoy les tenemos una velada como cada programa, este, llena de música, de videojuegos y seguramente platicaremos de más cosas. O sea, seguramente... De mascotas. Sí. ¿Tú qué estás jugando, Yoshi? A ver, pláticame. Smash. O sea, tú ahorita, tu mente está clavada en Smash. Nuevo, sí. Yo pensé que eso lo iba a comprar como de compromiso, güey. Así como... Yo también. Como perra, dices. Ajá, exacto, güey. Y no, güey, me encontré con un juego que está bien, bien bueno, güey. Pocos juegos me han costado tanto buscarlos, güey. ¿Qué? ¿Encontrarlos, güey? Sí, no había. No había, güey. No, no hay, güey. O sea, te hablaban así como... O sea, a mí en Japón me decían... ¿Qué no fue una noche de lanzamiento? ¿Qué? No, pero tienes que llegar un día antes a acampar, güey. No, cuando yo llegué... Llegué a las 12 en punto, güey. Cuando yo llegué allá, ya había salido. O sea, cuando yo llegué a Japón... Ahí ya te lo habías pelado. Sí. Y... Ah, pues ya fue. No había, no había. Y de hecho, cuando ya nos veníamos para acá, otra vez se había agotado. Pinche Nintendo. Ya produce más putos cartuchos. Está cabrón, está cabrón. Hasta me recuerda a Nintendo de América, güey. Que ahorita, bueno, ahorita platicamos de Nintendo de América que... Que... Pues me caga Nintendo de América, tal cual. Pero de ahí salió Reggie, güey. Pues sí, pero no tiene nada que ver con Nintendo. Es un management ahí muy distinto. Pero hablando precisamente de Smash, te lo ofrecían todos en tarjetas. Te decían este, oye, ¿tienes el juego? Y te decían... Ahí está el DLC. Y te daban la tarjeta y tú... No, 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 güey. No mames, o sea, dame un cartucho. Sí, dame uno de verdad, le decía. Dame una licencia. Es que te venía en prieto, güey. Decían... No, y luego... No, lo impresionante es... Este pinche piratón, güey. Es que mucha banda lo compró. Por ejemplo, el joven Paul, al que le mandamos un saludo. No lo encontró el día del lanzamiento. Entonces lo compró en digital. Ya lo volvió a comprar Cisco. Y he escuchado mucho que pasó eso. O sea, se desesperaron. Compraron digital. Ajá. La verdad es que... O sea, yo sí me vería en una situación así. Híjole, son cuatro mil yenes que no gastaría nunca. O sea, por ejemplo... En el DLC. Por un día. No, nunca. Por un día o no, obviamente no. Pero pues si sabes que está cabrón que sale... Vamos, te pongo el ejemplo muy claro. Mario Kart 8. Pero si tienes ese baromen, o sea, si tienes para comprarlo dos veces, lo importas, este... eBay, FedEx. Ya, se acabó. Sí, sí, ciertamente. O sea... El punto es jugarlo en ese momento, ¿no? Pues sí, pero las modas y yo... No, no, no digo, para ellos. Sí, pero... Ahí, insisto, estás pagando por hipster, ¿no? Por adelantado. Esa situación... Pues pagar así es lo que... Porque quieres retar con los amigos. Claro, porque... A las 12 de la noche. Porque aquí no hay este... Pues la regla... No hay un solo cartucho. Más bien, más bien... Como todos juegan, aquí te la pelas. No es la hora, más bien es el mes. La regla no establecida de... Bueno, a partir de Smash, pues es que el 3DS no se presta, güey. Claro. O sea, el 3DS... O sea, cuando era Mario Kart, pues sí, güey, agárralo, quien sea, güey. Pero cuando es Smash, y digo, por lo frágil y por los 20 casos que conozco de la consola, digo, del Circle Pad madreándose, pues la neta es que no prestas tu consola para que alguien más juegue Smash. Por supuesto. Ahora, hay refacciones, es fácil... No, yo chequeé en la página china. Cada vez va a ser más fácil, güey. Cada vez va a ser... No, no, no. Mira, o sea, el ejemplo más claro es el de... Pinche 3DS frágil. Podcast patrocinado por Banggood. El... Lo revisé y no había, güey. El de... El del Gamecube. El stick del Gamecube es una bronca. Dejaron de producir piezas hace muchos años. Hace más de 12 años, más o menos. Y todavía viviendo el Gamecube, todavía en producción, dejaron de producir las piezas. Entonces, prácticamente si se te jodía el pad analógico, bueno, más bien, el stick analógico del Gamecube, tenías que tirar a la basura el control o sacarle el stick a otro control que todavía lo tuviera bueno. Eso era la única forma de reparar. Y había un montón de piratería de controles de Gamecube, ¿no? Bien, cabrón. Ahí, todavía. De hecho, está en producción ahorita un batch. Ah, claro. Porque lo revivieron, ¿no? Porque ahorita... Un batch de piratas. Saben que viene todo ese pedo. Claro, pero el stick, obviamente, el stick pirata no tiene para nada la calidad que tiene. En Nintendo, que es relativo, porque una cosa que podríamos decir del pad de Gamecube, del control de Gamecube, es que el stick no era exactamente de la mejor calidad. O sea, no porque estuviera mal hecho, sino porque la pieza que juega, digamos, con el stick analógico, la pieza que da vuelta cuando mueves el stick, esa pieza es de plástico. Mientras que, por ejemplo, en los mismos años, en el PlayStation 1 y PlayStation 2, esa pieza es de metal. Entonces, se desgasta rapidísimo el del Gamecube. En comparación, ¿no? O sea, si le metes muy carón al Smash en Gamecube, te acabas el control tarde o temprano. Yo tengo nueve controles de Gamecube. Yo también por Smash. Y... No, no. No, por Mario Kart. Ajá. Por Mario Kart, obviamente. Y tres, por lo menos, están jodidos. Exactamente. O sea, están cateados. No inservibles, pero cateados. No, pero se desgasta naturalmente. O sea, el de uno de Sony de esos mismos años, se tarda diez veces más en desgastarse de lo que se tarda uno de Gamecube. Y uno de Super NES o de Genesis, sí, híjala. Entonces, y el Circle Path del 3DS, el Circle Path del 3DS, tampoco estaba hecho para aguantar estas madrizas. Es el primer juego que lo hace. No, pero volviendo a ese tema de Mario Kart, por ejemplo, siento yo que le doy más batalla con Mario Kart que con Smash. Sobre todo porque... En caso aislado. Claro. Porque, bueno, yo particularmente le cancelo el salto con el joystick. Entonces, yo no salto con él. Y muchos de los movimientos no los utilizo con el joystick. Entonces, te ahorras un buen de cosas. En cambio, con el Mario Kart, pues no puedes. Y cuando vas a jugar a casa de alguien, ¿qué haces? ¿Tienes que reconfigurar controles? No. ¿En qué? ¿En el de 3DS? No, lo que acabas de decir del salto. No, por eso. ¿En la versión de 3DS? No, pues lo de 3DS la ventaja es que es tuyo. No, no, pero ahí vas a tener que cambiar tablet. Es a lo que me refiero. ¿Cómo? Cuando te jodas el análogo del Wii U. ¿Seguro? Ah, madre. No, pues conectas el 3DS y ya se te lo acabe. No creo que nadie juegue con tablet, ¿no? Pues es lo único que trae. Es el de Polka. No, mames. El Smash trae tantos modos de jugarlo con controles de todos que hasta el NES. Vas a poder conectar. Yo tengo de Super NES. Ahí está. Ahorita que estaban hablando del tema, precisamente yo me estoy esperando a que salga el verdadero Smash. Yo también. O sea, yo... Este es como un... Digo que lo compré porque me lo exigieron. No lo... Claro. No lo juego. No le tengo el más mínimo cariño al juego. Está muy bien hecho. No, yo sé. Ya lo vi todo. Ya lo pasé, pero realmente... No, estoy seguro que si estuviera en un viaje y trajera ese juego estaría fascinado. Yo estaba en un viaje, traía ese juego. ¿Pero dónde estabas, güey? Pues sí. Pues sí, güey. Estás por pinche Estados Unidos, güey, en el avión. Pues qué. Pues deja tú Estados Unidos. Vete de... De... No sé. Del Estado de México diario dos horas, güey. Uta. Le sacas un provecho, güey. Sobre todo que vas a encontrar chingos de prietos. Y perdón por el paréntesis, pero dejamos ahí un cabo suelto. Dijimos de los controles piratas de Gamecube y seguro nos van a preguntar que cómo lo identificas. Y es muy sencillo. Por el peso y por el plástico. El plástico se siente poroso, no se siente liso. Y el peso es casi nada, ¿no? Se siente súper liviano el pirata. Sí, es muy fácil de distinguir. Y el color, ¿no? También es... Y también cómo se siente el salchichoncismo que trae atrás el control de... Y las rebabas, güey. O sea, la unión entre las dos piezas no ajusta... Y viene en bolsita. Yo creo que lo más obvio ha de ser el C-Stick, ¿no? No, pues sí, sí los compré en bolsita en algún momento, sí. Literal. O sea, lo más obvio... Sí, el C-Stick se nota muchísimo. Pero tú dices que... Tú dices entonces que estás, este... Eso es lo nuevo que estás jugando ahorita. En cuanto a material nuevo, yo creo que sí. Me impresionó... Como dije, yo lo compré como... Nada más porque sí, en lo que sale el otro. Y no es... Para mí, como que esta versión específico es más que eso. Es más que un juego de peleas. Y digo, igual es raro, pero... Tengo esa sensación como en Animal Crossing de... De entrar todos los días e intentar sacar algo nuevo, ¿sabes? Sí, eso es lo que me comentan también acá mis... Mis fuentes. O sea, llámese Emilio Reyes y Jorge Díaz. Quienes, pues sí, andan ahí dándole. Sí, o sea, diario entras a ver si puedes sacar algo nuevo. Y los paneles y los retos y todo eso, está increíble. O sea, y viven creo que muy bien en la consola. Digo, no lo he jugado en algo que sea más pequeño que el 3DS. Bueno, ¿alguien trae track de ese juego? De... Yo juré que iba a traer el joven. Yo traería, pero... Yo sé que no, pero estoy preguntando por si hubo cambios de última hora. No, no cambios de última hora. O sea, sí traigo tracks. Traigo como 5 tracks de ese juego. Pero no están puestos. Pero no los puse porque los capturé directo de la consola. Y bueno, hay que limpiarlos todavía. Tienen un poco de ruido, etcétera. Tengo que... Están en RAW, digamos. ¿Y tú, Roll? ¿Has estado jugando algo nuevo? Bueno, de los últimos 5 años. He estado jugando Smash. Sí, efectivamente. He estado recuperando algunos juegos viejos de Dreamcast y de PlayStation 2. Regresé otra vez a jugar Xenosaga, por ejemplo. ¡Órale! Y es que bueno... ¿Play 2? Sí, sí. Soy muy fan de... O sea, ¿estás jugando el episodio 1 o...? Exactamente. Voy a jugar los 3 al hilo. Ya que había jugado de... No mucho tiempo, ¿no? Hace unos... Un par de años. Ya que el cinema de games se ve muy bonito en un PBM, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, si lo tratas bien, ese juego se ve muy bien. Sí. Entonces estoy recuperando algunas cosas viejas que tenía por ahí guardadas. Recuperé mi proyector. Vamos, no voy a comparar la calidad de un proyector contra un CRT o un... Menos... Pero me gustaría verlo. Me gustaría verlo bien tratado. Pero es interesante porque este proyector, pues, tiene... Tiene compatibilidad con cuanta cosa haya de... De todas las consolas viejas, ¿no? O sea, tiene tanto la parte de RGB como componentes. No, madre. Entonces, sí, tiene muy, muy buen output. No es de alta resolución. O sea, no es HD. Pero sí te da un... Bien, un 480p. Muy bien. Aguanta 720p, pero no es lo máximo tampoco. O sea, no se ve tan bien. O sea, lo tiene que... Lo tiene que hacer este... Downscale, digamos. ¿Tones te gustó? Como tu iPad. Ándale. Como el iPhone 6. Como tu iPhone 6 y el iPad también. Que seguramente vas a tener, aunque no hagas mucho ruido. Oye, ¿Smash Tones te gustó? A mí sí me gustó muchísimo. Sí estoy retando. Está poca madre. Mira, déjate de que sí es la probadita para la versión, lo que sea. La reta está chingona. Punto. O sea, ese juego es para retar. Y una cosa muy importante que no vamos a tener en la versión de Wii U, pues es que es portátil. O sea, te puedes llevar la madriz a todos lados, que es lo mismo que podríamos decir Mario Kart. Bueno, con Mario Kart una ventaja, ¿no? Sí, sí. Con Mario Kart con un cartucho. Eso sí. Aquí aplicaron la Pokémon o la Animal Crossing con un solo cartucho, papá. Pero, digo, yo no conozco a alguien que no lo tenga. No, bueno, mira. Sí hay que tomar en cuenta por qué es eso, ¿no? O sea, ve la cantidad de objetos y la cantidad de pendejadas que salen en pantalla. Está muy cabrón. No podrías hacer eso realmente. De hecho, han notado cómo... Te vas a home y se tardan años. Y se tarda eterno, güey. A veces se toma 10 segundos, 12 segundos en darme un win. O sea, termina la batalla, time, y se queda pegado ahí. Sobre todo en un escenario que es uno de Xenoblade. Ah, que está bien padre. Que está bien bonito, por cierto. La música está hermosa. Con Shulk. Sí. Seguramente hasta rompieron sus propias reglas para hacer eso, ¿no? En el sentido de que tuvieron que cambiar el firmware del aparato para permitir mandar a cero prioridad eso. O incluso a Swap. Sí, por supuesto. Cosa que antes no se hacía. Pues como Pokémon X1. Como la Xbox 360. Digo, como la Xbox One, ¿no? ¿Qué? Exacto. Que te permitan todos los recursos para el juego. Bendito sea Dios, cabrón. Me estoy burlando, güey. No, yo sé, güey. Pero digo, bendito sea Dios, cabrón. Es buena noticia eso, güey. En efecto, yo creo que tienes mucha razón, Artemio. La razón por la que se dan estos lujos es porque viene otro 3Ds. Claro. Y porque son... Que trae el doble. Fresh Party. Sí, claro. O sea, ellos pueden hacer el... No, y viene otro 3Ds más. Sí, seguro alguien les se quejó y dijo, oiga, no mamen. A mí no me daban ese acceso y ahora ustedes sí, ¿no? Pues sí, pero... Se salven con la cuchara y ahora... Pues sí, pero se voltean y dicen, pues el hardware es mío, papá. Tú no vendes, güey. Y de hecho... No, y digo, todavía no llega el nuestro. Creo que llega mañana. Pero el... O sea, por lo que veo, el Note 3Ds es mucho más rápido en todos sentidos. Es el doble de memoria, por lo menos. Es lo que tengo entendido. Trae un CPU más potente. Entonces, este tipo de tonterías, pues ya no pasa, ¿no? Hasta YouTube en 3Ds se corre. Muy probablemente este juego salió a la venta ya con compatibilidad. Para el nuevo 3Ds. Sí, y ese es el único juego que tengo en japonés. Yo pensé que iba a salir del lanzamiento Xenoblade. Sí, yo también pensaría eso. Pero, pues ahí está también, este... Yo ya lo probé, el New 3Ds. Y está bien cool lo de que a donde veas te sigue. Eso está bien chido. O sea, sí, como de... Pero solamente en la horizontal, ¿no? ¿Cómo? En la horizontal, es decir, si te mueves a los lados. O sea, si inclinas más la pantalla... No, eso es lo del 3D, de no perder el 3D. Ajá. Yo hablo del pedo del box. O sea, porque tú... O sea, por ejemplo, estás jugando y hay juegos que te sigue el 3D, güey. Ah, claro, sí. O sea, ya ves la patente que sacó esta de Nintendo. Ajá, que la profundidad va... La perspectiva va hacia tu cara, digamos, no hacia tu cabeza. Está cool, es. Ok, está chingón. También, este... Se ve mucho más, este... Pues ya la pantalla no la ves tan... O sea, se ve más brillante, pues. O sea, no se ve como... O sea, se ve todo el tiempo como si estuviera en 2D, vamos. O sea, ya no ves como ese... Como capita negra que veías cuando estaba... Estaban como los dos ojos ahí como flickerían. Ya. Sí, que tenía como un efecto raro, ¿no? Así se veía como un pequeño fantasma, muy ligerito, ¿no? En la imagen. Ajá. Y tú, este, Artemio, me imagino que nada nuevo, ¿no? Nada. Bueno, pues. El Stick of Truth, lo vi casi todo. O sea, lo viste que lo jugaron... Sí, sí, sí. Y está bien chido, ¿no? Sí, está bien chido. Pero ahí sí no necesité jugarlo en primera persona. Ser público fue... Porque es como un... Yo no he pasado todo. Sí, no estuvo... Es como un episodio. Exacto. Entonces no tuve tanta bronca. ¿Por qué, Artemio? A ver, pláticamente. O sea, no la bronca, sino... ¿Por qué te gustó específicamente? Porque creo... O sea, casi sin temor a cagarla, puedo decir que es de las mejores licencias que hay convertidas en un videojuego. ¿Esa? Porque está hecha por los creadores, porque está muy meticulosamente cuidada, ¿no? Y eso, pues, es muy raro que pase en una licencia. Órale. Incluso japonesa, ¿eh? Sí. Van presto y eso... Sí, pues se la sueltan y cumple con esto y haz lo que quieras, ¿no? Ojalá y esos brothers hubieran hecho la mitad del trabajo que hicieron para Knights of the Old Republic 2, ¿no? O sea, ojalá y te hubieran dado ese cuidado tal cual. Pero es que ahí el cuidado no fue de ellos. El cuidado fue de los creadores. Porque lo que te ofrece es contenido. El juego, como dijimos aquí, puede ser una película y ya. Pero, pues, este... Tú, lechuga, tú nada, ¿verdad? Tú ya no juegas. Ya haces podcast, según yo. Aparte de los podcast, he estado jugando un juego que ya es viejo. Destiny. Ah, sí. Ya es viejo. Ya es viejo. Phantasy Star Online 2, ¿no? Phantasy Star Online 3. No, 4. 4, 4. Este... Y que se estuvieron burlando. Eso estaba platicando yo con Renzo ahora que fue GS. Yo no tuve la oportunidad de jugar Phantasy Star. Qué desesperado estaba Renzo por volver a Destiny, ¿eh? Qué bárbaro. Yo lo vi tenso casi, güey. Me estoy divirtiendo muchísimo. Sí, pero esos juegos son divertidos. Creo que es eso, ¿no? O sea, estar ahí con tus compas echando desmadre, matando a un pinche jefe que te tardas 20 minutos. Aparte, para mí ver a Francisco Ortiz tan seguido, sí se me hace un... Es una... No, está increíble. Es muy padre poder ver... Y digo, sin decir nombres, pues, a la gente que vive en otro país y poder verla todas las noches ahí... Sí, platicar con él. Es padricio. Me imagino que la gente que jugó Phantasy Star, pues... Lo mismo. Sabe exactamente a qué me refiero. Sí. Sí, yo jugué muchísimo. Solo por eso estoy trabado ahí. Está muy divertido. Sí. Pero el juego no tiene nada de nuevo, ¿no? Sí, las cosas que... Estaba hablando con Nuro al respecto. Y me contó por qué Chelsea jugó Phantasy. Entonces, me estaba contrastando las cosillas que hice uno bien y uno mal, ¿no? Algo que me comenta que le falta de Steam es poder agarrarlo más casual y que funcione bien. Porque si entras y no están tus compas, no funciona tan bien como funcionaba Phantasy Star Online. Y eso es por el layout de las misiones y por el sistema de comunicación. En aquel entonces no tenías voz. Era modem. Y el sistema de emoticons que tenían y de lenguaje traducido. Tú escribías en inglés y le aparecía en japonés a la otra persona, ¿no? Estaba chingón. Sí, sí, sí. Y era... O sea, tomabas oraciones con cierto vocabulario, pero era súper extenso. Y el árbol funcionaba muy bien para dentro del juego. Incluso para conversaciones... Ignoro si se están metiendo los japoneses. Digo, Tokio estaba tapizado de Destiny, pero... Eso que vende es otra cosa. Ajá. O sea, ignoro, sí. Pero, bueno, de lo que estamos hablando más bien es que esa comunicación interna por un árbol de decisiones con frases prehechas funcionaba muy bien. Tipo Mario Kart 2. Estaba chingoncísimo, pero lamentablemente eso se acabó con el puto marketing de Xbox. Claro, cuando entró el diadema. Ajá, porque metieron un varo para que Sega portara el juego para allá. Prácticamente pagaron ese port y le pusieron la diadema de la chingadera. Y sabes qué, ahora que lo mencionas, yo muy emocionado compré mi cuenta de Snatcher en Xbox Live. En aquel entonces, ya la perdí. Por eso mismo. Compré mi Phantasy Star Online. Llegué a instalarlo en mi Xbox Live. Lo conecté. Empecé a oír a la gente hablando en la chingadera. Di de baja mi cuenta de Golda al día siguiente, güey. Y no la vuelvo a tener desde que le... No, no, no. Totalmente de acuerdo. Yo hice exactamente lo mismo. Tengo muy buenos amigos que conocí en Phantasy Star Online. Los conocí en el Dreamcast o los conocí en el Gamecube. Y cuando se pasaron a Xbox, dije no, gracias. ¿Escuchaste sus voces y dijiste no? Pero no, si son compas está bien, pero jugué con desconocidos, güey. Y no estuvo chido. No, mames, que asma. A favor de Destiny puedo decir que el juego es perfectamente jugable sin escuchar a nadie. Y aún si estás jugando con... No, pero lo que me dijo Bruno, si es cierto, es que cuando juegas con desconocidos no puedes poner voz. ¿Cómo? O sea, aunque quieras. Tienen que estar... Tienen que ser tus amigos en PlayStation. Y eso es lo que la gente está pidiendo. Que se abra un poquito la comunicación. No saben lo que piden. No, mames, están locos. Ahorita lo que acabas de explicar tú... ¿Para qué? No, mames, entrábamos al lobby. Entras al lobby de... No, era un genche de niños echando madres, güey. Ajá, vas a ser un cagadero, güey. Porque en la torre, que es este lugar, el hub central, no hay más de 30 personas. Pero estar escuchando a esas 30 personas... No, mames. Es absurdo. Si no quieres, no mames. Y espérame, en Xbox, en el primer Xbox todavía tenían esta función pendeja de cambiarte la voz y ponerte voz de niño, de niña. Y tenía una perillita analógica para hacer eso en real time, en el control, güey. Sí, tenías pitch en el control. Qué puto asco. Eso están pidiendo. Yo sí prefiero que estés así con tus cuates, ¿no? Sí, eso creo que está bien. Tu fireteam también se puede. Pero también yo siento que Destiny, o sea, sí, nosotros estamos hablando de sí, pues, tu encuentro con tus amigos. Pero al mismo tiempo, digo, yo difiero de lo que está diciendo Uro. Las misiones que yo he vivido solo y que son misiones que están hechas para que no las viva yo solo, güey. O sea, la gratificación que me ha dado el poder chingarme esas misiones solo, aún cuando le mandé mil invitaciones a este culero para que se uniera y estaba haciendo otra chingadera y no me ayudó. Yo rodeado de mil culeros, güey, este güey, pues, no, rechazó así todas las invitaciones. Pero nunca tocamos ese punto. Estaba jugando. No, lo que yo decía era que el juego funciona solo. Que juegan bien. Pero ese punto no lo tocamos. Y también Phantasy Star Online funcionaba solo muy bien. Lo que sí era un painting de ACI, que yo creo que es por lo que no te aceptó, Mauricio, es que es una chinga estar de niñera, güey. En Phantasy Star Online. ¿Cómo? Pues agarrar al noob y traerlo bajo el ala. No, pero nivela todo. ¿Ah, sí? Sí. Allá no te nivelaba nada. No, acá no te acepté porque estaba haciendo el rey. Ajá. Ah, no, es cierto. Dijo, es un pinche noob. Te das cuenta que estaba en el ojo del huracán, cabrón. O sea, no podía salirme. Eres un noob y no te podía farmear, güey. Es que... Así te decía, no, tú eras healer, güey. Cuando curabas, curabas y no te daban nada, güey. Bueno, en Phantasy Star Online te la pasabas poniéndole a tu maga ahí sus trimates para alimentarle que creciera. Exactamente, le aventabas. Y le tenías que dar cierto tipo de comida para que se hiciera un Sega Genes. Exacto. Se hiciera un Master System. Que hay una equivalencia, ¿no? También tengo. Sí, pero el Ghost... Bueno, no se convierte en un Genesis desgraciado. ¿En un PlayStation? No, tampoco. Un Xbox. Es que es multiplataforma. Se convierte en Peter Dinkler. No, eso no importa. En Snatcher, en cada plataforma se convertía en la plataforma adecuada. Entonces se convierte en un Retron 5. En el caso de la plataforma. Eso no importa, neta, güey. En el final se convertía... No dije en Dote. Yo nada más dije que se compartía. Ya, ya lo spoileé, güey. Pero... Vamos a la primera rola. Esto es ScoreBG. A la primera rola. Finally. Música rolántica. Trabajo. Gracias por ver el video. 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 Su stock es TTI Industries. Y TTI ya es la que estuvo publicando. Ajá, TTI. Sí, más bien en Japón fue hasta que la compró Konami. En 2012. Se ha llegado como 2000. Ajá. Ajá. Exactamente. Pero Bomberman 94. ¿Cuántas versiones de Bomberman hay en el PC Engine? Hay tres. Sí, ¿no? Tres. Exacto. Está Bomberman, el primero. Este, que fue la primer versión multijugador que hubo. O sea, de cinco. 93. Luego el 93 y luego el 94. O sea, antes de esa no había una versión de dos jugadores. De dos, sí. No, dice de más de dos. Hasta de NES salió en dos jugadores. O sea, y esta versión era antes de Super Bomberman. El de Game Boy, ¿no? También es de dos. El de Game Boy. La consola es de Hudson. No, yo sé. Pero, o sea, nada más como para poner en... En contraste, sí. O sea, salió primero la versión de PC. Que era PC 98.0.1. La misma en la que salieron un montón de cosas ahí en Japón. De ahí hubo un port, creo que a NES. Bueno, a Famicom. Y de ahí ese port de Famicom lo portearon a MSX. Y luego salió el Bomberman de acá. El de PC Engine. TurboDoo PC Engine. Que ya era para cinco jugadores. Y luego ya empezaron a salir. Salió el 93. Que también era para cinco jugadores. Y de ahí salieron un montón de Bombermans, ¿no? Salieron los de Super NES y los de Genesis. Y qué raro número también de jugadores. Porque estamos acostumbrados a que se empares todo lo que es multiplayer, ¿no? Claro, pero es que ya la de Saturno ni hablar. Este se presta mucho, ¿no? Para meter más números de jugadores. Porque puedes tener uno en medio, ¿no? Ese de en medio, cuando te toca hacer el quinto, está cabrón. O sea... Te llueve de los cuatro lados. Te llueve de los cuatro lados, pero al mismo tiempo como que lo equilibran. Porque tienes más opción para sacar ítems. Claro. Si tienes cuidado. Por eso la bomba puede sacar más rápido. Ajá, puede sacar más rápido. Eso está raro porque no sé si sea decisión como tanto de diseño o técnica de que cada vez que revives, aparece siempre en el mismo lugar. ¿Se me explicó? O sea, si eres el quinto... Sí, no te alterna. No te alterna. Ajá. Y siempre apareces ahí. Yo creo que es precisamente porque se dieron cuenta de que cada vez... Si lo juegas, no juegas un round. Ajá. O sea, te avientas diez. Y se te están brincando de lugares donde aparecí. Ok. Yo creo que ese factor es... Es más de diseño. Es muy pesado. Sí. Porque lo aplican en todos los Bomberman, ¿no? No solo en el que estuvimos jugando. Sí. Cada color va en su posición siempre. Claro. Creo que cuando preguntaste qué más estuvimos jugando, pues eso. Sí, estuvimos jugando un chingo de Bomberman. Un chingo de Bomberman. Le han estado metiendo... Sí, hay muchos Bomberman muy buenos. No hemos todavía tocado el 64. Se están saltando en... Me da miedo ese pinche juego otra vez. Pero ya viene el de Saturno. No mames, no mames. Con dos... Ah, su madre. Ese es el de diez jugadores. Diez jugadores. Esa lo llegué a jugar hace como quince años, más o menos. Un amigo y yo llevamos los chingos de controles. Yo tengo dos, por si necesitan. Fíjate que hoy estaba hablando con Mark. Con la persona con la que traeje Polisnouts. Y pues había estado yo jugando con Bomberman. Y no se me había cruzado. Le dije, porque tengo Saturno. Por lo menos tengo seis controles. Y dije, pues voy a buscar. Y ayer cayó Mark. Compró un BBM. Y ayer estuvo comprando cables RGB. Porque estuvo jugando Alien Isolation. Le gustó. Pero dice que no lo va a volver a jugar. O sea, lo acabó y todo muy bien. Pero dice, no, ¿sabes qué? Quiero regresar. Pero jugó su Alien Isolation. Y pues, digo, juega muchas cosas nuevas. Pero tiene... Se deshizo de muchos de sus consolas. Porque él vivía en Inglaterra. ¿Te lo recomendó? Y se mudó. Sí, sí me lo recomendó. Ok. Sí. Yo también lo hice. Y este... Pero me duele el codo, cañón. ¿Qué? Mira, te voy a decir algo. Lo que cueste Alien Isolation. Me costó un paquete. Con los dos Bombermans de Saturno. Ni que pagaran los pinches juegos. Aguanta, aguanta. Te aguanta. Bueno, mi... Pues Smash lo tuve que pagar. Mi bayoneta lo tuve que pagar. Pues yo pago mis juegos. Es Nintendo, cabrón. ¿Oíste Nintendo? Lo de Nintendo ahí sí. No mames, no me puedo meter. Pero las otras cosas... No sé, güey. Por Renzo y yo podemos ahí ayudarte. Eso es lo que le dije a Mark. Aquí entonces le dije, ¿sabes qué? Me duele el codo, cañón. Pagar por un Alien Isolation. Lo mismo que pagué hoy. Por dos multitaps de Saturno. Seis controles. Y los dos juegos. No, no. ¿Qué versión quieres? Pues Play 4, lo que tengo. No, que pide que la porten para algo así más chingón. Pues para Turbo. Pero regresando al PC Engine, pues hemos estado dándole... Compré este... Pues ya tenía el multitap. Fíjate, es algo muy curioso. Mi PC Engine lo tengo desde hace 12 años. Una cosa así. Y tenía el multitap, pero nada más tenía dos controles. ¿No? Entonces... ¿Por qué tenían el multitap? Pero tenía multitap y tenía controles de seis botones. Dos controles de dos botones normales. O sea, tenía tres. Tres controles. Y me faltaban dos. Pero uno de ellos lo tenía cerrado en caja. Y no lo quería abrir. Ya lo abrí. Y ahí hay cuatro, ¿no? Y es el que tú agarras, ¿no? El nuevo ahí. Este... No, ya los tengo mezclados para no sentir... Este... Para no sentir feo. Sí, exacto. Aunque si lo sientes, el desgaste ya sale. Sí, claro. Pero lo estrenaste tú, obviamente. Es el plan. Sí. Ahora. Sí, y este... Y pues junté ya el quinto control hace poquito. Otro de seis botones para poder armar el Street Fighter de PC Engine, que está impresionante. Sí, técnicamente está impresionante. Es lo único que tengo ahorita. Solo técnicamente. Un control. Un control. Street Fighter. Pero el... ¿Tienes control de PC Engine o de TurboGrafx? De TurboGrafx. De TurboGrafx. El... El... Ahorita que lo estaba viendo precisamente hace unos minutos que me enseñaron también ahí su... Su Bomberman 94. Pues sí, se da uno de topes, ¿no? Oye, se te das... Yo me di de topes de no habermelo traído. Porque tú ve así los dos. Tanto el 93 como el 94. Ah, ya pasó. En canastita. O sea, ya estaban dentro. Ajá. Pero ya... Ya... O sea, cuando estabas... Cuando estaba como decidiendo qué cosas. Pues básicamente lo que haces es que te compras... O sea, como... Como llega un punto donde tomas la decisión de que no vas a comprar cierta consola. Bajas todo lo de esa consola. Y te vas a las consolas que sí estás... El pedo es cuando ya tienes todas las consolas en casa. Y tienes que alimentar a 10 hijos. Ahora que hay que darles de comer. Pues así dando ahorita, sí. Eso es el pedo. Sí, güey. Para mí una consola nueva es justamente eso. Una boca más que alimentar. Está cabrón. No, y en... Y en PC Engine y Turbo pues no son compatibles las Hugh Cards. A menos de que le hagas un mod que se puede hacer. No, pero como iba a comprar la... Claro, claro. Pero, digo, estoy aclarando en general. Le tuve miedo al video. O sea, vi la consolita blanca así preciosa. Hasta en caja había las cabronas. Yo me arrepiento tanto de no traerme una de esas. Digo, tengo mi dúo. O sea, yo ahorita me doy de tope y la volteaba. Costaban 28 dólares, güey. La volteé, así la volteé. 28 dólares costaban. Y la vi. Y vi que tenía una salida ahí con un chingo de pinches... Este... Es para el Super CD-ROM. Y de hecho, ahí se puede conectar video normal y RGB. Yo no sabía, güey. Yo dije, no mames, ¿qué necesito para esta madre, güey? Porque no le vi cables. O sea, era el puro cuadrito y un control. Sí, sí, así es. O sea, de hecho, el primer PC Engine y el primer TurboGrafx... Solo tienen RF de default. Aunque son perfectamente capaces de RGB y de compuesto. Pero las tienes que modificar, ¿eh? Las tienes que modificar. No, no penses... O con el add-on de CD. El add-on de CD te da compuesto. Pero, o sea... Ahorita, precisamente, que me enseñó Artemio... Eso, pues, sí te das de topes. O sea, sí es un... Sí es un Ness en esteroides. O sea, una promesa que el Sega Master System, pues, no cumplió, ¿sabes? O sea... Sí, no. De hecho, es muy curiosa la historia de NEC porque... Bueno, NEC con Hudson. Porque podría haber sido el rey, literalmente. Y lo fue. Eso es algo que no sabemos de este lado porque no pasó. Pero en Japón salió el Famicom, salió el PC Engine en Japón y tumbó al Famicom. Pero también... Bueno, al rato vamos a hablar de algo que tiene que ver mucho con que lo haya tumbado, ¿no? ¿Cómo es que eso pasó? Pero realmente... Realmente no lo tumbó. Lo tumbó en mercado. Pero, o sea, a lo largo, pues, no lo tumbó porque siguió y siguió publicando más cosas. Más bien, el Famicom dio un paso en falso. No, más bien ve lo que pasa con third parties. O sea, los third parties de PC Engine están muy cabrones. Ve la cantidad de juegos enfermos que... Que digo, se debe soltarnos de... Pero lo que sucedió fue que se quedaron estancados. Y yo creo que por eso... Digo, fue muy rara la decisión de Sega después. O sea, sacaron su PC Engine. El PC Engine es el mismo... ¿Sega o NEC? NEC. O sea, los dos se quedaron estancados, pero hay un paralelismo ahí, perdón. Y es por lo que me confundí. O sea, salió el PC Engine. Y el PC Engine, pues, era un NES con un GPU, para decirlo en términos modernos. Con un BDP. ¿Y el Mark III? De 16 bits. O sea, el procesor de video del PC Engine te permite una resolución de 512x200. Cosa que... Pues, ni el Play 2... No, pues, impensable. Ni el Play 2 llega ahorita todavía. En el sentido de baja resolución. En el de alta ya es otra cosa. Te daba hasta 512 colores en pantallas simultáneos. Con 256 colores para el fondo y 256 para Spades. O sea, sí es una bestialidad de diferencia. ¿Para su tiempo? Pues, para su tiempo y para la generación que vino. O sea, le viene partiendo en Specs la madre, en ese sentido, a un Super NES y un Genesis. ¿En ese sentido? En ese sentido. Claro. En todo lo demás, pues, bueno. Pues, sí. Todo lo demás está débil, ¿no? Pero estás hablando de una consola que realmente se privó de putazos con el NES. De este lado lo percibimos muy distinto. Porque cuando NEC... Llegó tarde, ¿no? ...rediseña la consola para el mercado americano, pasan dos o tres años de que el NES ya estaba duro acá. Y lo saca después del Genesis. Sí, recordamos que también veníamos de un crash, ¿no? O sea, en América estábamos recuperándonos con el Nintendo de un crash. Bueno, ahí ya había pasado hace siete años. O sea, para ese momento, o sea, también no era como que... Estás hablando del 89. Había pasado hace cinco años. Pues, en el 83 fue el crash, güey. Sí, cuatro o cinco años. No, pero Nintendo apenas salió en el 85. Nintendo apenas levantó fuerte en el 86. O sea, en el 85 salió, pero apenas tenía tres años Nintendo. No, pues, en el 88, 89, pues, ya era todo... Pero imagínate que hubiera sido como en Japón. El PC Engine salió en el 86 en Japón. Y, pues, también el Famicom salió en el 83, cabrón. Exacto. Pero, justamente, te fijas en esos gaps y la diferencia que teníamos de tecnología en ese sentido en el mercado, pues, estaba súper ruda, ¿no? Y después empecé a pelear contra el Genesis y contra el Super NES allá. El Genesis no fue rival para el PC Engine en Japón. En Estados Unidos fue al revés. ¿Cómo fue el tema de Mega Drive en Japón? ¿Cómo estuvo? Pésimo. Pésimo. El PC Engine tenía el mercado dominado. Famicom, pues, ya había salido... O sea, seguía ahí, seguían saliendo... Es con razón, Sega estaba tan casado con San Francisco, ¿no? Exacto. Seguramente porque, pues, allá les fue súper a toda madre, güey. O sea, al punto de que, pues, hubo un momento donde, pues, el Super y el Genesis estuvieron como a la par. O hasta más. Y allá, pues, se la estaban pelando. Sí. Y, pues, el pobre Turbo Duo, bueno, el PC Engine, pues, estaba, pues, ya viejito. O sea, no tenía música FM. Pues, todo era PSG. Es muy bonito el PSG. Y tenía más voces que el NES. Pero, pues, el FM de tu amigo el Genesis le partía la madre. Y el Sinte de... Bueno, el Sampler Sinte del Super NES, pues, también le partía la madre, ¿no? El CPU. Todo. Pero ahí cuando llega el Turbo Duo, ¿qué onda? Pues, ellos tratan de estar levantando. Sacan el Turbo Duo. En el Turbo Duo logran hacer... ¿Hodson qué saca en Turbo Duo? Todo. No tienes una idea. O sea, hay Bomberman de Turbo Duo. Hay Bomberman en CD, sí. ¿Y que es una versión todavía mejor que esta? Y hay una cosa... Ellos... Hudson estuvo sacando muchísimos shooters también. Había esta costumbre de sacar lo que se llaman Caravan Modes. Que era un modo de juego en el que te daban dos minutos y lograr el mejor score que pudieras. Además del juego normal. Y eso se puso mucho de moda. RECA es así. RECA es un Caravan Game. De la misma manera. Tiene un modo para jugar de esa manera y hacer high scores en unos eventos... Ahora sí que agarraban un camión con un montón de las consolas. Llegaban a un lugar y órale, ¿no? Y órale. Y vence. Y hacer televisar eso. Trophy Run. Era una época muy bonita en Japón que nosotros... Ni en el caso. Chiste. Pero el Nintendo World Championship sí lo viví. Claro. Si nos llegó acá. Pero esto era mucho más local. O sea, era más rural de llegar al pueblo y órale, ¿no? Levantar el evento. Pues porque vendías. Sí, pues Summer Carnival 92. Exactamente. Es eso. Exactamente es eso. Y Hudson era el campeón de hacer esas cosas. Los shooters de Hudson, toda la serie Soldier, que se llama, es muy famosa. Star Soldier, Soldier Blade. Que tuve que sacar la rola de Soldier Blade en este score por tiempos. Pero ya la pondré después. Star Soldier sale en Famicom, ¿no? No, Star Soldier no. Igual está Super Star Soldier. Pero hay incluso una especie de parodios de ellos mismos que se llama Star Parodier. Y es una combinación de todas las franquicias de Hudson. Y es un shooter en el que puedes escoger entre un PC Engine, un Bomberman o la nave de Soldier Blade. Y cuando escoges el PC Engine, pues tus power-ups son Hue Cards, las tarjetas con las... Y CDs. Y avientas CDs y este... Está muy bonito. Y es autorreferenciable, ¿no? Sí. Lo jugamos un rato y está súper bonito, pero estaba muy, muy fácil. Y eso hay que ponerlos en Hard normalmente. Es lo que... En Hard sí te patean al trasero bien. Cabrón. Y sus intros todas animadas bien bonitas. Mientras Parodius te patea al trasero desde el cero. Desde el cero. Exacto. A lo que también iba es que en PC Engine se dan mucho estas gráficas que son animación con sprites y son animaciones muy puras, muy limpias. Son bien bonitas los cinemas en el PC Engine, en el TurboGrafx, porque lograron hacer con el CD la tarjeta que tú le metías a tu PC Engine era como... era una expansión en muchos sentidos. Tenía firmware para correr el CD y además tenía RAM. Entonces, el sistema se podía ir expandiendo y sacaron hasta una quinta versión de la tarjeta que sacaron puertos de Neo Geo en PC Engine gracias a la RAM y están muy bien hechos. ¿Qué sacaron? Art of Fighting, de los primeros juegos. Art of Fighting, Fatal Fury, principalmente. World Heroes. No, de PC Engine ignoro muchísimo. Hay una historia ahí tremenda que... Está muy cabrón, es una generación completa, está muy cabrón. Es que tú agarras los juegos y es como si agarras tu NES sin flicker, con más colores y más memoria. Overcloqueado y con más colores. Es eso. Yo lo siento hasta como una... Se siente como una secuela del NES, como si hubiera algo en medio del super y del... Es el mismo CPU, muy parecido. Entonces, la gente, nada más tiene seis instrucciones más, pero es la misma, es el mismo 6502. O sea, el ensamblador que sabías 6502, te brincabas al... Te brincas derechito. Al PC Engine. Oye, Arteme, ¿cuáles son tus juegos favoritos de PC Engine? Bueno, fíjate que este... Este Truexpress que está aquí en la mesa ahorita, lo compré en el primer EGS que hubo. Y se lo compré a Camelot Games, no sé si todavía no existan, pero estaban en esa expo. Y lo llevaban en cajita, todo muy bonito. Y un saludo al buen Alain. Lo compré ahí y me lo dio con un juego de regalo. Un juego al que no le presté mucha atención porque solo lo podía jugar aquí. Y la verdad, la pantalla del Truexpress se ve... Se ve agachita. Es Soldier Blade. Y Soldier Blade es... Yo podría decir que mi juego favorito. De los que tengo, pues no conozco mucho. Ah, esto me lo pusiste, ¿verdad? Sí. Por la música, los cinemas. Insisto, no puse música. Ya lo pondré después y hablaremos en su momento de Soldier Blade. Pero fíjate, hoy en día, esa Hugh Card suelta vale más que el Turboxpress. ¿Neta? ¿Y te la dio así tal cual? Venía con el paquete. Ese tipo de cosas es muy común, ¿no? O sea, ese tipo de cosas me imagino que en la última década se ha visto como un... Escalaron mucho los precios, ¿no? Sí, muchísimo. Y fíjate, también yo estaba bien fresa porque mi TurboDuo... Bueno, mi TurboGrafx me lo regaló un amigo, Carlos Albarrán, saludos, si nos llega a escuchar, que él creció con ese sistema y me lo dio. Desgraciadamente, la unidad de CD no la tengo de ese TurboGrafx. O sea, viene con la base. O sea, dependiendo la versión o cómo... Hay muchas variantes. Lo que pasa es que salió el CoreGrafx, que era el sistema original en Japón. Y al CoreGrafx y al CoreGrafx 2, tú les podías poner una basecita que venía en un portafolio, es que está bien bonito. Es un portafolio es blanco, que tiene la base con el CD y todo lo puede llevar como de viaje. Y tiene el espacio para el control y para... Sí, porque son consolas muy pequeñas. Exactamente. Relativamente. Y esa versión la rediseñaron para América y es el TurboGrafx que tú conoces. La base es distinta, la consola es distinta, pero la unidad de CD es la misma, es un Discman. Estaba muy de moda esto de... Ah, pues es un Discman, es un CDX, ¿no? Sí, se lo despegas a tu TurboGrafx y te llevas tu unidad de CD. Y me dijo Carlos que su hermano la desgració, la de él, que ya nunca apareció. Ahorita pude importar... Ahorita sería impensable traer un CDX así, ¿no? Claro. Bueno, creo que está peor traer una unidad de TurboGrafx. Está más grave, más caro, por mucho. Pero acá en CD, ¿qué llegó, Artemis? O sea, porque Rondo Plot no llegó, ¿verdad? No. Llegaron... Aquí llegó Bayliss 2. Bueno, que yo tenga, tengo Bayliss 2. Llegó Gate of Thunder, que es un excelente shooter con una música increíble. Lords of Thunder, los cinemas están preciosos. La secuela, ¿no? Exacto. ¿Qué más sale? Los CDs son compatibles. Eso no hay... O sea, si compras un Rondo Plot, jala en el... Exactamente. Yo tengo Rondo Plot igual, justamente lo jugué en un TurboDuo. Pero la librería más fuerte, la biblioteca más fuerte está en CD en Japón. Hay una cantidad bestial de cosas súper cedas. Sí, las vi de ahí. Y los ports son muy buenos, ¿eh? O sea, el Macros está increíble. El Macros 2036, ese lo tengo. Tengo los dos de Macros. También está el Salamander. ¿Por qué se refieren a ports? Porque hay mucho port de arcade. Está Gradius, Gradius 2, Salamander. Yo tengo Gradius, tengo Gradius 2, tengo Salamander, por ejemplo, ¿no? Está Pelodius. Y son los mejores ports que hubo de esos juegos. Está el Salamander. No hay nada que ver con Genesis, me imagino. O sea, lo único mejor en cuanto a ports, entonces. En cuanto a ports de shooters, es como que el referente de esa época. Obviamente acabando en 93, 94, ya la consola ya murió. O sea, los siguientes mejores ports que aparecieron fueron hasta los del PlayStation. Y Saturno. Y Saturno. ¿Y Strider? Strider es un caso muy curioso. No me gusta por el flicker que tiene, pero está impresionante técnicamente. Y tiene cinemas extras, tiene música extra. Fighting Street. Fighting Street es un port que, en mi opinión, está mejor que el arcade. No en el control, pero gráficamente. Órale. Por poquito. O sea, un port todavía mejor que el arcade. Está bien bonito, pero el control es un pedazo de mierda. Es insufrible jugar Fighting Street. Pues igual que Street Fighter. Igual que el arcade, claro. Sí, igual que el arcade, pero tal vez un poco más. Por el pad, o sea, sí está súper incómodo. Y la versión de Street Fighter también, que se ve preciosa. Sí, sí, el Street Fighter 2. Técnicamente está bellísimo. Es un juego de... Ah, y Street Fighter 2. Ahí lo tengo. Champion Edition. Con dos controles de seis botones. Es la Champion Edition, efectivamente. Le parte el hocico, en muchos sentidos, a sus dos hermanitos. A los de Nessie, perdón, a los de Super Nessie. Bueno, que a ellos no es un... Excepto en una cosa. Digo, comparado con el arcade. Excepto en una cosa que se juega de la chingada en comparación. Lamentablemente. ¿Por qué? Se juega muy bien, pero lo que se refiere al rol es... No es arcade perfecto el gameplay. Bueno, no es... No hay combo. No es arcade compatible, más bien, ¿no? Ni siquiera. O sea, no te funcionan los mismos combos. No funciona igual. Las gráficas están muy bonitas. La música está muy bonita. Todo está bien. La música es un aspecto más débil. Pero va a estar mejor que la de PC, ¿no? Que la de... No, perdón. La versión de la Super Turbo que salió en PC está increíble. No, la de Amiga, güey. La de Amiga, hijo de tu pinche. La Amiga está horrible, güey. Pero la de NES, ¿qué? Ah, sí. Pero esta la hace en ellos, ¿no? Esta versión. Es comprada. O sea, Capcom les dio los derechos y la hacen en ellos. La hacen en ellos. La hacen en ellos. Y es una Huger. La Huger está hasta chistosa porque tiene un bump de que ahí está toda la memoria guardada. Y es de 20 megabits. Cuando se supone que el límite era de 8. ¿Y hay este tipo de casos en otros juegos? No, es el único. No, mami. Pues sí, güey. Pues era el... La caja está bien bonita. Es una caja doble y trae un manga con Chun-Li que es un solo instructivo y el otro booklet es el manual normal. Órale. Oye. Estaba el pan. Y digo, regresando a Bomberman. Entonces le están entrando duro a Bomberman. Pero es que se pone... Bien, cabrón. También jugué mucho el de... ¿Qué planes tienen? Aparte de Saturn. O sea, no tienen ahí pensado porque te escuché decir 64. 64 y Dreamcast. Yo los tengo esos dos. Tengo también Saturno. Y vamos a terminar en el Xbox. ¿Perdame? ¿En Dreamcast qué salió? En Dreamcast salió un Bomberman. Y está chingoncísime. ¿Cuál, güey? 99. No sé cómo se llega. 2000. Yo fíjate. ¿No recuerdo el nombre? Es que hay uno que se llama Fight. Pero sale... Que es isométrico. No sé si se acuerden. Que es de Play y de Saturno. Ese es el que yo más jugué porque lo jugué en Play. Hay uno 3D que es de historia, que es el Bomberman Hero. Según yo, tu favorito era Act Zero. Ese también. No, y es el otro 3D, papá. Ajá. Sí, sí, sí. No, el de Xbox. El... Ay. Bueno. Act Zero. Sí, sí. Estamos hablando de... Ovítenlo. Nunca lo vean. Estamos hablando de videojuegos, brother. Que ya no hablemos de Microsoft. Pero saben también que me gusta mucho de Bomberman. Y digo, tiene muy poco que ver con lo que ustedes están hablando. Me fascina Bomberman Fantasy Race. Me... Qué chistoso. No mames. Y dices, para mí se me hace una chingonería sobre todo porque vas montado en Animal y puedes ir como rebotando en paredes. Y van corriendo. Está toda madre, güey. ¿En PlayStation? Sí, en PlayStation 1. Sí, claro. Era el Bomberman Online, de hecho, el de Dreamcast. Lo podía jugar online. En Play 1, ¿qué tal les fue? Super bien. O sea, en Play 1, ¿qué salió, güey? ¿De Bomberman? Sí. Como 4. Como 4. No, digo, pues cada consola a partir del... 4 fueron como 8. A partir del Play. Cuando el buen PC Engine se fue al carajo. El Super tuvo hasta 5, cabrón. De hecho, estaba carísimo allá, güey, el 5. Cuando el PC Engine se fue al carajo, güey, hubo que prostituir. Porque la verdad, Hudson era una compañía que hacía... diseñaba hardware muy bien. Porque ellos diseñaron el PC Engine y se lo llevaron a NEC para que lo comercializara y lo fabricara. Porque ellos no tenían la capacidad, ellos hacían puro software. Y ellos diseñaron el sistema de video, etc. La PC 98, todas estas computadoras en Japón, tienen la tarjeta de video, entre comillas, del TurboGrafx adentro. ¿Para que puedas...? No, no para que jugara a esos juegos, sino lo vendían como un sistema de juegos para una computadora. Sí. Pero hubo incluso... Pues en esa época, ¿quién chingados no hizo eso, cabrón? Hizo Bomberman Kart. Hudson. Pero pues el Bomberman Fantasy Rays... Sí, Bomberman de Estrategia también hubo uno. Pero fíjate, creo que sí se puede decir... Bomberman Wars, se llama lo que se llama. Que Hudson era una compañía que tenía un control de calidad muy bueno. No, no, claro, sí. Muy, muy bueno, ¿no? Sí, los compró Konami y pues qué está haciendo con esa propiedad intelectual. Pues hicieron varias cosas, hicieron... Tengo por ahí el Dream Fighters TV, que es... Yo también tengo cartas de presentación de... ¿De Hudson? Tarjetas de presentación de gente de Hudson, de... Los últimos que conocí. Mike Pepe, ¿no se acuerdan? Y sus chips son bien bonitos. Todos los chips adentro de las consolas tienen la vejita. Tienen su pinche vejita. Está bien bonita. A mí me encantaban. Los juegos de Hudson de NES estaban increíbles. De Hudson era muy bueno. En paz descanse. En paz descanse, en paz espante. Sí les trabajaron un montón. Pero bonito ahí, Bomberman. Habrá que volver a platicarles más. Sí, sí, sí. Vamos a atascarnos. Lo padre de Bomberman es que... Yo creo, ¿no? No fue el iniciador, pero creo que tuvo mucho impulso en esta estrategia de Nintendo de... Juego amigable en el que chingas al compañero. Para mí fue el primer juego casero en el que pude jugar con más... O sea, empecé a pensar en competir contra alguien más que fuera ese único rival que tenía. O sea, era el... Podían jugar tres, güey. Podían jugar cuatro, cabrón, con el super multitap. O sea, era el primer juego que lo hizo. Para mí, o sea, para lo que a mí me tocó vivir. Y es curioso, ¿no? Porque la consola, por ser pequeñita, nada más tiene un puerto de control. Fuerza necesitas multitap para jugar de dos o más. Pero pues, al mismo tiempo, lo que provocó ese multitap es que dijeron, pues, ¿por qué nomás ponele dos? Y ahí, pues, ponle ya más. Sí. Si va a ser más de uno, va a ser fiesta. Exacto. Y el Saturno dijo, ¿cómo chingados? De a dos. Digo, el Saturno, la versión de... No, no, de a dos expansores de puertos. Son dos multitaps. Son diez brothers chingándose. ¿Cómo caben, cabrón? Bueno, ya... No caben, exactamente. Ese es el punto. Les tomamos fotos ahí cuando lo hagamos ahí. Vale. Lo grabamos. Ahorita vámonos a otra rola y ya regresamos a... Es con un saludo a todos en el chat. Es con un... ¿Qué? Un medley. Órale. Vientos. Un... 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 L'verá. Un... Un... Una... Un... Un... Gracias por ver el video. 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 ¿Qué tal el Sega, el Saturno por ejemplo? A lo que voy es que para nosotros la manera en que lo vimos, o sea, por muchos años quizás ni nos enteramos de la existencia de este periférico, ¿no? Pues sí, o sea, el Family Computer, pues realmente era una familia, güey. Era una computadora, tenía su teclado, tenía su teclado, tenía su teclado, tenía software educativo, tenía un robot, que era muy normal. Tenía su puto disco, güey, por el amor de Dios, güey. O sea, 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 estoy buscando la computadora, estoy buscando la computadora en television, pero está bien caro. Y es chistoso que nosotros, pues, o sea, o sea, en un momento donde justo en el 83, bajo el engaño de ser computadoras, todas estas consolas de videojuegos baratas, güey. Este, que lo son, ¿no? La que se llamara, o sea, que la que se llamara Family Computer era la que iba a salvar todo el pedo, pues, si es, está chistoso, ¿no? O sea, sí, 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 sí es como un, un, si es un tema ahí raro lo que pasó. Nosotros, pues, ya lo conocimos de, con un marketing distinto, eh, Nintendo de América, eh, nos lo introdujo, pues. De otra manera. De otra manera, que, que ellos consideraron mucho más ad hoc para nosotros. Y, efectivamente, nos entregaron un mejor hardware del, del, del que llegó originalmente a Japón, tres años, dos años después. Claro. No, de hecho, tan tarde que ya había salido esto que mencionas, ¿no? O sea, sí tiene compuesto, por lo menos. Sí, mira, de hecho, el NES, pues, sí tiene el, el puerto para expansión. O sea, el NES, físicamente. Sí, o sea, sí, sí. Hay que aclarar ahí un detalle. Seguramente había un plan para realmente sí sacar el. Eso siempre ha hecho ahí tan. Yo creo que no. Y es por los hechos, en, en sus videos de, 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 de Atomix mencionaste que, eh, la Kumayu Densetsu. ¿Por qué carajos no nos lo sacaron con el chip acá? Y es porque no se puede. Ajá. Porque el NES no tiene cableados los pines, ni al puerto de expansión, ni al de cartucho, como era el Famicom, para poder rutear esos señales de audio. Claro, claro, pero no que fuera a salir el Famicom Dix System como lo conocimos en Japón. Pues sí, pero no tenían que haber quitado los canales de audio. Pues sí, posiblemente tenían que haber hecho una. O más bien, lo llevabas al tallero. Y es una situación rara, güey. Ajá, es una situación rara. Es una situación realmente rara lo que pasa de, y digo, no es la primera vez que pasa que a media vida de una consola dices, pfff, el cambio de medio, cabrón. O sea, dices, a partir de aquí... Sí, es prepararse para el futuro. Eso se dio en 16 bits muy cabrón, pero en 8 bits pues lo vimos poco. Claro. Bueno, el PC Engine sí lo vivió, el Master System también lo vivió, pero de este lado ya nos llegó todo integrado, ¿no? Exacto, sí, bueno, yo estoy hablando de América. De América. Ah, de América. Japón siempre, vamos. Ellos siempre se prepararon para el futuro. Yéndonos a lo que sucedió en Japón, podemos ver que, o sea, los títulos que salieron para Famicom D System, pues sí son gran influencia, cabrón. O sea, sí, no fue cualquier cosa lo que salió ahí. O sea, es Kid Icarus, es Metroid, es Zelda. O sea, hay cosas que no nos llegaron acá, güey, que ojalá y nos hubieran llegado. Pero que definitivamente, pues ellos, me imagino que cuando estaba el NES acá y veían la situación, cómo estaba sucediendo en paralelo al mismo tiempo en Japón, pues también se han de haber dicho qué vamos a portear y qué no vamos a portear a Cartucho. No, y además, yo creo que la decisión era como diferente porque ahí, como mencionabas, ya en ese año sale el Turbo, ¿no? El PC Engine ya estaba... ¿En el 86? En el 86, sí, en el 86. Ajá, y es el mismo año que sale el Famicom allá. Entonces también el Famicom Dixie System. Entonces, como que las razones eran totalmente diferentes, ¿no? Y creo que tenían que bajar como, según ellos, creo, que igual era más barato hacer para discos de este tipo. Y mucho más barato. No, por eso, y esa era también parte de la tirada, ¿no? Porque le podías decir a muchos desarrolladores, por eso experimentaron en ese tipo de plataforma, porque le salía mucho más barato. Claro. Que era rentable hasta cierto punto al... Obviamente tú como consumidor, yo creo que a los güeyes que tenían las máquinas ahí para que llegaran, pues no le salía tan chido. Y a los que vendían disquets seguro le sale increíble. Por un tiempo. De hecho, ahí lo que pasó con... Nada más para que la gente tenga un poquito de contexto de qué sucedió, fue que sale el Famicom Dixie System y pues Nintendo dice, pues... O sea, hasta cierto punto yo creo que ellos pensaron que ya le iban a parar al cartucho. No creo, güey. O sea, y digo, rápidamente ellos... O sea, fue hasta Dragon Quest donde ya finalmente dicen, o Punch Out, donde ya finalmente ellos dicen, pues vamos volviendo al cartucho porque ya se nos hizo chiquito el espacio en el Famicom Dixie System. Inclusive cuando hay juegos que tienen dos discos. Que era muchísimo, ¿no? Porque eran 64 de los dos lados, güey. No, eran 112, o sea, son 64 por lado, creo. Por eso. Ah. Y era mucho en comparación a los cartuchos que había en ese tiempo. Claro. Y el precio del público era mucho más barato. Pero al final de la vida del Famicom, pues ya fue una situación donde ya tenías cosas como Kirby Adventure que... Que se veía mejor, pero no, o sea, no se escuchaba mejor, ¿no? No, no se escuchaba mejor que eso no lo hemos aclarado. Mencioné ahí un poquito. ¿Cuál no se escucha mejor? Pues el cartucho que es el Famicom D System. No, pues el Famicom D System tiene un canal extra. Exacto. No, produce, tiene... De hecho, por eso cuando ustedes escuchan su celda de gringo, precisamente cuando estás escuchando el te, 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 te de la alarma de que te queda únicamente un corazón o medio corazón, te estás privando un canal de audio. O precisamente cuando en cosas como Doki Doki Panic, Super Mario Bros 2, USA, lo que pasa es que cuando pones otro sonido hay veces que como que te sopean de rolas. O sea, por eso cuando tú escuchas las versiones originales, por eso puse Metroid y por eso puse Zelda, porque son diferentes. Se escucha como... o sea, ese canal extra le da todavía más cuerpo a las rolas. No, y es de FM además. Pero hay emulador, carnal. ¿Qué? Te va a patear ya. Hay emulador. Aparte, digo, ¿quién sabe? La verdad no sé. No, claro. Seguro hay. Seguramente. Pero... Con todo y el audio. No, pues de hecho, o sea, si te quieres ir por esa ruta, el cartucho que hace Chris, te emula Famicom D System en un Famicom en un NES, y tiene el hardware de audio adentro y te lo maneja como si fueran un NES. ¿El de Chris? En Famicom. Ajá. Esa fue la primera. O sea, fue... llegué y fue lo primero que agarré. Ah, porque sabías que era el bloque más grande. ¿Qué? O sea, de chunk, de espacio y de dinero. Pues ya sabías. Pues se da un tiro ahí con el Saturno, ¿no? No, no. ¿En cuanto a espacio? Saturno está... pero no pesa lo mismo. No sé, nunca he tenido un... Ah, el Saturno es súper ligero. Y en Twin Plus trae los... En comparación, sí. No, y trae los controles a huevo ahí conectados. Sí, no, está más bulky. Aparte de japonés. ¿Eh? Cortito, ¿no? El control. No están tan cortitos como los del Famicom. Ok. Es un poquito más largo porque también... Te remite a Chimpó como luego. Los pinches cablecitos que tienen las consolas japonesas. Y digo, lo entiendo, obviamente. Entiendo sus casitas. Entiendo perfectamente por qué pasa, pero este... Está cabrón, ¿no? El... El... Claro. Digo, ahorita ya que uno juega pues en PBM, pues está bien, güey. Están ahí... Ya que uno juega en PBM, dice el güey. Ya que tiene Ferrari, pues ya. Es verdad, Twin Famicom, güey. Pues es que juegas pegado al pinche CRT, güey. No estás... Claro. No estás como en una HDTV que estás todavía a una distancia y... Te vas a quedar ciego, mijito, decía mi mamá. Sí. Cuando me pegaba yo al pinche CRT. Alive well wasted, dile. Exacto. Entonces tú sabías que es lo que ibas a comprar, güey. Eso, o sea... Pero desde antes de ir a Japón. ¿Qué? Tenías ya ganas de uno. No mames. Y... O sea, a lo que me dice que llegaste es como... Yo quería uno desde hace un chingo, pero no quería el... El extra. El Famicom. El estándar, no quería ese estándar. Sí, no quería ese. Por lo delicado que dicen que es, güey. Yo tengo entendido que los dos son igual de delicados. Igual. Yo lo que sé es que uno es más delicado que otro. Yo tengo entendido que los dos son muy delicados. Yo tengo entendido que son los dos y los dos se fregan de la misma parte que es la banda. Pero la banda es fácil de conseguir. Exacto, ¿no? Y la banda se frega de los dos porque es la misma la que ocupan. Sí, pero en cuestión de convenience... No, y es más práctico porque el otro, digo... Las veces que lo he traído, pues es un desmadre, ¿no? O sea, lo tienes que sacar... Digo, está padre y trae un... El chiste es dejarlo conectado. Pero necesitas tener los dos conectores de... No, y aparte si no tienes... Es más simple, obviamente. Si no tienes AV Famicom, pues... O sea... Pues modeas RGB tu Famicom. Yo sé, güey. Tu servidor. De así encueradito, güey, saca puro RF. A ver, a ver, a ver. Si ya estás en esos planos y te pones mamón... ¿Para qué chingados juegas en compuesto? ¿Cómo? Pues de RF. Es lo mismo. De RF a compuesto. Me voy compuesto. ¿Qué sabes? Tuvimos broncas porque... Para poder jugar el Famicom es como el canal... ¿Qué era? Como 88 o 99. 95. Y hay televisiones... Viejitas que no agarran. Que no llegan a ese lugar. Y las nuevas no lo agarran. La mía llegaba al 14 cuando era niño. No, y no hay ningún upscaler ni PBM que te acepte RF. Ahora, el mod de Famicom para compuesto es trivial. O sea, es soldar dos cables en dos puntos y lo sacas. Y un transistor. Es súper sencillo, nada más que aquel señor evidentemente no lo quiere hacer por conservar su Famicom. Pues sí. Este mint. Virgen. Pues porque no lo quiere abrir. Está bien. Hay un chingo, güey. Ese no, porque se viene en cajita completa. Pues compra otro. Yo vi 20 en caja, güey. Tú allá, güey. Me costó... No, güey, los tenían pegados en la pared. ¿Te acuerdas? Sí. Los tenían pegados con pinche diurex en la pared, güey. No, güey. O sea, Famicom... Famicom D System es muy barato. Twin Famicom es caro, güey. No, no. Yo digo Famicom. Pero también es muy barato, güey. O sea, los... El güey lo tiene en su cajita y es el suyo. No lo quiere violar. Está bien. No pasa nada. No lo quiero desflorar. Pero, ¿cómo va a jugar, güey? O sea, si tuvieras dos... Mientras le duren que se compre otro. No, pero el cabrón... No, no lo violó. O sea, no lo quiero para tenerlo guardado, güey. Sí, no. Yo lo prelito, güey. Afortunadamente, mi CRT sí jala ese canal, güey. Sí, exacto. Mientras tengas... Era lo que estaba diciendo. Mientras tengas ese CRT... Por RF. Pues, don, qué mames. ¿Cómo vives contigo mismo, güey? Pero se escucha padre. Por RF. Bueno, ya. No te burles de él. Ya, no seas culero. Yo no seas culero, Mr. Señor. Juegas por compuesto. Pero, güey, de... Repito, güey. Tienes CRT4 si emulas, cabrón. ¿Qué, güey? ¿Cuándo estoy emulando? No, chinga. La verga, ya. Pues, vámonos a la siguiente rola. Vámonos a la siguiente rola. No se puede platicar con ustedes. No, chinga. Está bien. No se puede platicar con ustedes. No se puede platicar con ustedes. ¡Vámonos a la siguiente rola! ¡Gracias! 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 Acabamos de escuchar Jungle Swing ¿Sí es Jungle Swing? Sí, de un proyecto que está increíble, se llama Harmony of Heroes Es un proyecto colaborativo de hacer un tributo a la música de Smash Que en realidad es hacer un tributo a todo Exacto, aunque sí trae arreglos de la música original de Smash Está increíble Se oye muy padre Todas las versiones están súper cuidadas, tardaron como dos años Obviamente no hay versión física, pero lo puedes descargar en Lostless El cual pesa un horror porque son 101 canciones Las cuales me tomó como una semana escucharlas todas ¿Pero es como un No Sea Remix? Más o menos, sí, pero en No Sea Remix es exactamente eso Es como remix, entonces todo es como el lectroso Y aquí son más como arreglos O sea, hay más gente involucrada como No tanto al lado como de música electrónica Sino más como de composición clásica, de formación de música orquestal Y de hecho hasta vas a ver mucha gente que a lo mejor ves tocando en videogames live Y así que hicieron música acá Entonces está bastante padre Pero solo era música de Smash Ajá, pero pues trae Donkey Kong, trae F-Zero, Kid Icarus, Pokémon Son 101 rolas Traer solo música de Smash significa que tienes música de 500 pinches juegos Y trae como 20 rolas originales Final Destination Y salió, lo liberaron el mismo día que salió Smash O sea... De 3DS Ajá, el de 3DS que será hace dos semanas Y... El proyecto está bastante padre El arte está horrible O sea, el arte como el buglet y eso está espantoso Pero ponemos que está bien padre No, pero ese si quieres no lo bajas o bien a web No, no lo bajas O sea, pues ya No, es que hicieron como fanarts para cada saga Y no sé qué Pero están medio feo Entren al sitio y ya está otra vez online Que es Harmony of Heroes ¿Y cuánto vale? Y es gratis Entonces, pues... Digo, pues escucharlo no cuesta nada Les puedes donar algo por el ancho de banda de 101 tracks Pues se les cayó el... Pues sí El sitio Hacia el día que salió San Madre Y se cayó el sitio Oye, no entiendo qué pensar Quién sabe Porque fíjate que está padre Que obviamente todas las rolas No se llaman así como de... Donkey Kong, Jungle, no sé qué Entonces hacen referencia a... A el nombre O sea, la rola claramente El simio de corbata Ajá Así, el simio con corbata exactamente O el simio con gorrita Figura rosa absorbente No sé Dispara cacahuates Y está bastante padre Digo, chéquenlo La que... Cuando iba a escoger un tema Pues fue bastante complicado Pero este... Este está padre Está bonito Sí Hay unas rolas que igual No pueden gustarle a la mayoría Pero pues no Entre tantas Seguramente diez te van a gustar Con eso ya armaste tu álbum y listo Sí, sí Porque esa misma historia pasó con los remixes de Street Fighter Y bueno, sí está muy cabrón conseguir una buena Claro No, aquí están padres Pero aquí esta zona muy bonita El tema Que ya lo hemos dicho antes De los oficiales de remixes Luego salen horribles El de Castlevania Que también aquí el joven Hasta en vinil Hasta en vinil Que de hecho viene en Famicom Dix System Exactamente Habrá que ponerlo El que tiene Artemia Ajá Está bien, bien bueno Habrá que ponerlo en el próximo Viene hasta la partitura Sí, sí Está bien cabrón Salvaje ese Pero entonces como dices Que se llama Harmony of Heroes Ajá Pero entonces Sí había track de Smash Sí, exactamente O sea, ya nos quemamos toda la... La plática de Smash Sí, no creo que... Lo puede editar después acá la lechuga Y lo pone justo aquí la... Ajá Sí se puede Ya es muy fácil Ajá Entre programas, güey Lo que editas, este... Siguientes Ahorita con mi teléfono Ajá Oye, pero entonces... Entonces quedamos que todo encantado, ¿no? Con... Con Smash Sí, está bien padre Creo que... Digo, me da gusto que Roll también lo esté... Oye, ¿y tiene intro? Que Smash Ay, ni me digas Creo que no No sé Yo le apreté y me fui Y luego luego ¿Así? Sin respeto, güey Sí, yo dije ya Le das putazos, güey Los personajes que has desbloqueado, ¿no? No, ahí te explican Te explican Sí, yo eso sí lo vi Pero ya ahí se acabó Es que no tiene modo historia Ah, ¿no tiene? No No tiene modo historia O sea, ya viene todo desbloqueado Es un cartucho Que está retacado de madres No, tienes millones de opciones Está muy cabrón Sí, hay opciones O sea, ¿saben cuánto pesan? Las opciones, güey Ajá Sí, está muy perro No tengo idea Las customizaciones, güey Sí, ah No, no, no Las customizaciones que tienes para cada personaje están Perro No, creo que son cuatro el máximo que hay de... Entras al modo Smash ¿Cuatro al máximo de qué, perdón? De una... No sé cómo se llaman De un flashcard de... Ah, bueno De un 3D card No sé ¿Tiene nombre? No, no tiene nombre especial Game card Game card Sí, ¿verdad? Ponle nombre Es lo que viene en las cajas Ponle nombre, güey ¿Qué es lo que siempre han usado? 3D card o algo así 3DS card Pues seguro viene en la parte de atrás del cartucho Donde viene el registro, ¿no? En el manual, LOL Ajá Que ahora me sorprendió Que ahora que compré Smash Que lo abres y ya incluso Reutilizan la parte de atrás de la portada Para ponerlo del rhythm code Como los de Play 4 Ajá Sí, entonces ya lo sacan Bueno, este viene a colores Y aparte Aprovechan las mordidas del fin Para que se alcance Para que se vea algo ahí Ajá Para que se ve algo padre A veces Oye A veces ¿Y te ha pasado en alguno de esos cartuchos Que pones el dedo por fuera Y aplastas el cuadrito? Y se queda marcado Ah, sí, no mames Game card Es horrible Es el nombre ¿Se llama Game card? Sí, sí Nintendo 3DS Game card Qué asco Nintendo 3DS Game card Es como ponerles un cartoncito, ¿no? Ajá Sí, sí, sí Es como jugar este Magic sin Mickey Me sorprendió que ahorita Psycho Break Sí trae el El Manual a color Y toda la onda Órale O sea, ahorita ¿Quién sabe si estos güeyes? Digo, lo dudo O sea, porque ha de ser como un caso aislado Que estos güeyes Pues ya tengan O sea, que Que digan Pues vamos sacando manuales otra vez No creo Yo tampoco creo Sí, no Ni de chiste Es que realmente Es anacrónico En mucho sentido Claro Por más que nos guste La gente no los lee Sí, no, no Y pues Ya es un desperdicio 20 años de la pinche gente Tirándolos a la basura Pues sí Nosotros incluidos Lamentablemente Pues Si te viene tu laptop Con manuales ¿Qué haces? No, la laptop sí A la chingada Pues sí Digo Y es porque ves al laptop Como un elemento funcional Claro, pero ¿Cuántas veces leímos Tú y yo de niños? Ah, sí Un manual de tu primera computadora Te lo leíste Un pinche manual De Intellivision O pinche manual El manual de tu disco duro Te lo sabías A huevo A huevo Claro Pero pues nos va valiendo madres Con los años Los manuales japoneses Sí traen Como más sustancia De hecho Los juegos japoneses Como Cada que abro un juego Aunque sea usado Tienen como Detalles Aparte de tener detalles Tienen como Aparte de la caja Tienen el manual Tienen el juego Un plástico Que cubre el juego Otro plástico duro Que es como para transportar el juego Y aparte En su mayoría Traen como calcas O traen Cosas Referencias al juego O inclusive calcas Para que le pegues Como a tu Game Boy O a la consola Oye ¿Ya has visto tus manuales De Famicom Big System? Sí Increíble Tus cómics De cómo tienes que tratar A tu sistema Además Traen las calcas Para también Por si sobreescribiste el juego Ajá Eso está bien cabrón No hablamos de un detalle De que El sistema El modelo de negocios Era distinto Que el de los cartuchos Claro Sí, mucho Era renta o compra Es que en cierta forma Era compra Pero Tenías que borrar el medio Si lo querías reutilizar Claro Eso llegó hasta O comprar uno bien Sí, no Pero costaba Tengo entendido Que costaba Un cartucho Costaba como 5 mil yenes O 500 No, un cartucho Sí, un cartucho El cartucho vacío Pues No, no, no El equivalente a 17 dólares Costaba el disco físico ¿El disco? Estaba Estaba Era el equivalente a 17 dólares Y la renta eran 500 yenes Pero la renta es ilimitada O sea, tú lo que hacías era Pues lo rentabas y te lo quedabas No, yo me refería El cartucho de Te imprimía una etiqueta, ¿no? Sí El cartucho de Famicom Costaba como 5 mil Y luego El disco Normal O sea, el juego de Dixie System Valía como 3 mil Y la regrababa Costaba 500 Y no sé cuánto costaba Un disco virgen Que eso lo querría Era muy barato, güey O sea, de hecho Una de las razones Por las cuales Le cambiaron de medio Era precisamente Que era más barato, güey Porque mandar O sea, mandar a hacer cartuchos Si era un pedo Que tomaba meses Y las ROMs son carísimas Son más ROMs El lead time Era en ese entonces De tres meses Y tenías que hacer Un pedido de un millón ¿No? O medio millón Y pues ya estaba ¿Qué es? Por eso no había Castlevania Cuando salió Por eso no había ¿Qué es el caso de ahorita? Básicamente Básicamente Es el caso de ahorita O sea, hoy tienes Medios digitales Porque sale más caro Hacer el juego físico Y ahí hubo un reportaje Hace poquito Interesante al respecto De eso Que en términos de carbono Es más costoso Ah, en términos de energía Exactamente Es más costoso el DLC Que el disco Incluso con la fabricación Y la transportación Exactamente Todavía estamos Y sobre todo Servidores Cuánto consumen Exactamente Y sobre todo Que no contaban Como hablábamos Esa vez que vimos El artículo Que no contaba Ese análisis Las veces que lo vuelves a bajar Ellos nada más contaban La vez que la bajas La primera vez Pero como se te chingan Las consolas Si tienes un Xbox Son cinco consolas Entonces tienes que bajar Cinco veces Y lo vuelves a bajar Y lo vuelves a bajar Y lo vuelves a bajar En el 3DS Te estás transfiriendo Te tienes que volver a firmar Netflix es lo que más Se consume En la red Es lo que más Sancho de Banda consume Entonces Y últimamente También con lo que pasó Con Facebook También hubo ahí un pico Muy cabrón Con esto de que Facebook De repente Cambió De un día para otro El pedo de que los Vídeos corran con autoplay Y digo Pues uno lo cambia Pero hay mucha gente Que así lo dejó Y es gasto de datos Gasto de servidores Gasto de energía Si es un gastote Muy cabrón Tu batería ¿Cuánto te va a durar? Y todo el layout Es blanco Además Ahora Ahorita que estabas hablando Precisamente De lo del Famicom D System Pues Ahí Como un warning A todos ustedes O sea Me imagino que si compran Algún disco En En una tienda Como Mandaraque O como Superpotato Pues no hay tanto pedo Va a ser el que dice Va a ser el que dice Pero si tú En Ebay O en Mercado Libre Este Agarras un Zelda Pues no te sorprenda Que sea un pinche Mario Bros 2 Mario Fighter Claro O el F1 Que está en todos lados Si le pudieron meter Homebrew No sé La verdad Como no tengo Nunca me he metido Pero lo que sí sé Es que llegaron a ser Unidades clones Para grabar Los datos Que quisieras O sea Como kioscos Tal cual Si un problema Que tiene Todo ese medio Que varios Varios lo intentaron En esas épocas El medio magnético Para poder Hacerlo regrabable Lamentablemente Todo eso Pues es mucho menos Resistente O mucho menos duradero Sin embargo Sorprendentemente Un floppy Dura más que un CD Digo Contrario a lo que La mayoría de la gente Un floppy de los 80's Un floppy de Tal vez la mitad De los 90's Pero cómprate Ahorita Ahorita Una caja de floppy Y espérate Que te dure 6 meses Pero aguanta Si compras ahorita Ahorita Una caja de floppy Va a ser de los 80's Es reciclada De los 80's Me traen esas papelerías Donde vas Y de repente Ahí tienes su ¿En serio? Su stock Sí, claro Pero ya sé que Les dio el sol Yo creo Diario pasó por ella A la oficina Compran los cabrón Chance Ah, ya Vamos a hacer No me acuerdo Como se llama Está el barracuda Está una telapalería Y al ladito Está la Papelera Un pinche día Los vamos a necesitar Yo tengo Ahí mi stock De 20 floppy En buen estado Virgencitos Si son de la época Si son de principios De los 90's Todavía van a estar Jalando chingos Los he usado Uno que otro Con mi MSX Y todo muy bien Pero yo utilicé Floppy todavía 2000 Ahí está Ahí está La primera razón Por la cual Los necesitamos Por el MSX Bien Pues de hecho Les di formato Porque necesitaba Bootear DOS No mames Claro El 1 punto Porque Necesitaba hacer Ciertas cosas Para programar Para lo que sea Oye Yoshi Y volviendo al tema De la rola A ti te gusta Este pedo O sea Si te late El pedo De la comuna Haciendo música Este proyecto Está padre Hay muchos Hay demasiados Y O sea Tú mencionaste OC Remix Hace poquito Cuando empezó OC Remix Estaba bien chido Bien bien chido Y ya después Como que dije Todo mundo creyó Que podía Pues sí Y de ahí salieron Cosas chidas El chiste es que Pues pasa lo mismo Con los juegos de IOS ¿Cómo? Es igualito O sea Lo que acabas de decir Lo puedes repetir Todo el mundo creyó Que podía hacer rolas Sí Claro Creyó que podía hacer revistas Este No pues no Hablo de juegos O sea Ya hemos dicho Muchas veces La estadística De 80 juegos diarios En promedio Y es que Ahorita ha de estar Todo Debe de estar De ser 150 No me he molestado En ver Pero Claro Sí Ahorita Y Pero te gusta O sea Si te late Todo este pedo Este A mí como que Me arruina mucho No 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 Este proyecto Está padre Yo creo que Como es el tema Que la La desventaja Es que hay que saber Que escoger La filtrada está ruda Hay muchas cosas Pero Hace mucho Que no encuentro nada Pero Fíjate que Acá va Lo que Lo que Iba a decir Era que Pues pasa lo mismo No sé Con los libros O sea Con escribir O sea No porque hay Como Todo el mundo No 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 Me refiero a que Todo el mundo Puede comprar Ya está hablando de libros Ahora Todo el mundo Por eso le pregunté No o sea Todo el mundo Puede comprar un papel Y un lápiz Pero no por eso Hay como Como buenas historias El chiste es saber Como seleccionarlas Bueno el libro No necesariamente Es una historia No necesariamente Es bueno Bueno lo quería relacionar Más en ese sentido Es que más bien Todos esos proyectos Van a ser el reflejo De su comunidad O sea si la comunidad Tiene gente Que es dedicada Que son buenos músicos Que todo eso Van a tener cariño Y van a tener técnica Lo mismo puedes decir Como The One Ops Ajá Exactamente Lo mismo puedes decir También En Japón Con la escena Del Dojinshi Todos los que Se autopublican Y está a pasto Y hay muy buenos dibujantes Y grandes artistas Han salido Ya ahí sale Exacto Ajá O sea es Incluso parte de La formación El chiste es que eso Se vuelve parte De la misma industria Productora Cosa que en Occidente Está despegada Ajá Y bueno A mí me encantaría ver Que de estos proyectos De esto que sonó muy bonito Pudiera salir a lo mejor Más adelante Un músico Bueno no Es más Ni siquiera tenemos Que irnos tan lejos Brian ahí lo tienes Haciendo Sus arreglos de videojuegos Y pues eso Musicazo Ese cabrón Es muy chingón Hablando de eso ahorita Pues va a haber Va a haber el B-Concert ¿No? Ya dentro de un mes ¿Quién sabe si vaya a haber Un score de aquí a ese entonces? ¿Se van a lanzar? Yo sí voy Yo sí voy también A Monterrey Vamos a estar Ahí vamos Ahí vamos a estar Y hay Hay cosas bien padres Todavía no sé Vamos Ándale Vamos wey Aventones Tengo muchas gracias Yo si quieres Aventones Yo este Voy Digo una de las razones Por las que voy Es porque En las tiendas Vamos a tener ahí La firma De autógrafos Entonces pues ahí Va a haber cosas Padres No digo Hasta la música El patrón dijo Este Tienen que ir cabrones Sí Tenemos que ir Pero Digo Hace poco Estaba leyendo algo Acerca del Pésimo trabajo Que ha hecho Nintendo de América Y Nintendo Bueno Nintendo Voy a hablar de Nintendo De América Porque Nintendo Es algo muy distinto A Nintendo de América Pero alguna vez Has probado Tratos con Nintendo De Europa Pues es que ahorita Traen las pilas puestas Y ellos son un muy buen Ejemplo Ahorita Pero ahorita Pero ajá O sea El que agarra de Europa En los ochentos Pobrecitos Lo que yo A lo que voy Es que En Japón Es muy presente En Nintendo Está presente En todos lados Cualquier pinche lado Hasta McDonald's Ves una cajita feliz De Mario 3D World No sé X En gachapón No hay pinche hilera De gachapones Que no haya una Que tenga Algo de Nintendo Chingos de Marios Pero Precisamente este tema De Se me hace Increíble Que los fans Estén haciendo La música Y que los fans Estén haciendo Sus playeras Y que los fans Estén pintando Sus escudos De Zelda Y que los fans Tengan que hacer Sus propias cosas De Nintendo Y que estos culeros No se les prendan Es parte de la magia Si es mágico Hasta cierto punto Está padre Pero también Que no haya Cosas oficiales Por parte de ellos Que babosos están Agradece Que no van Y los demandan No si van Y los demandan Eso es lo peor Como pasó en Youtube Cierran a la gente Y dicen No cabrón Lo de Youtube Lo de Youtube Lo de Youtube Es el ejemplo Máximo Y no dudes Que estos ya están Demandados Los que acabamos De escuchar Si posiblemente Posiblemente Por lo menos Una cartita De Season De Sisto Pésimo trabajo El que ha hecho Nintendo de América Para Trabajar con La diferencia Es que Youtube Siempre es monetizable Y esto no necesariamente Exactamente Y ahí si ya Hay una línea fuerte Hay una línea muy fuerte Youtube por lo menos Si puedo Si puedo pensar En un escenario Donde ellos tengan razón Y de hecho Todas las cajas Ajá Uno nada más No necesariamente Digo Para ser completamente estricto Si tu agarras Cualquiera caja De esos juegos Que está ahí Todas dicen Que eso es para uso Privado Y no puedes Broadcastearlo En un medio público Todas dicen eso Y la gente lo hace Claro Pero eso Eso no necesariamente Es legal Pero Yéndonos al pedo Y digo A lo que iba yo Es Que muchos de estos fans Pues se ven en la necesidad De crear sus propias cosas Y digo Y eso Se vale Eso es positivo Bajo ciertas Ojalá Bajo una visión De decir No mames La gente quiere tanto Esto Que Es muy positivo En el sentido Modernista Ojalá Lo supieran Capitalizar Exacto Ojalá Eso es Eso es Un pedo O sea Ves que se están Pinche Pelándosela Con su consola Nueva Y todo ese pedo Y realmente Como Como les dices Las mil maneras En las que las están Cagando Cuando seguramente Pues me sorprendería Que no No se dieran cuenta De la situación Pero Pero es que estás Hablando de ese Problema milenario De Nintendo de América Peleo con Nintendo De Japón O sea Ve la política Que viene dictada De Oriente Y es simplemente Mantén todo controlado Si todos pueden hacer Fanart Pero lo van a hacer Adentro del Wii U En su tableta Y dibujado hacia El Wii Whatever este ¿No? Diversos también Eso es lo que ellos Dijeron Pues es la solución Que no la es Exactamente O sea Esa es su mentalidad Pero Digo No es hasta que uno Ve como Las dos caras De la moneda Y conoces Al Nintendo real Y después Te topas Con lo que has vivido Toda tu pinche vida Que es Una porquería De empresa Que neta No has sabido Traducir Nada El feeling De Nintendo Pero lo que yo Te quiero decir Es que Si tienes razón Pero hay que ser justos El detalle es que No se puede Traer el feeling Cultural de Nintendo De Japón Exacto A América Como no Un pinche peluche De Mario 3D World Por el amor de Dios Métete a una tienda De esta Del Blockbuster Métete al Blockbuster No venden Estas viendo que aquí Pero hay puras porquerías Estas viendo que aquí Hay merchandising de Mario Y hay un chingo Pero además Aquí quieren ver mamados O sea Quieren jugar Pinche Gears of War O sea No chingues Es una cultura distinta Está junto con Mario Venimos de una generación Claro Que el ganador Fue el Wii Estoy de acuerdo Pero pues con un juego Uno y ya Pero lo que yo estoy diciendo Es que esta banda Se vea En la necesidad En la necesidad De crear sus propias cosas Neta habla De que esos güeyes Están con los ojos Así tapados O más bien Como Calandrias Con sus Visores La mirada Ojalá Nintena de América Atendiera A sus fans Y neta Les diera Como más Carne Pero pues Creo que Número uno La cultura Y número dos También El ambiente legal En Estados Unidos En particular Todo esto que estamos Platicando Ahí les encanta Demandarse por todo Entonces tampoco Es como que Como que realmente Haya un lugar Para que la comunidad Pueda hacer Todas estas cosas Sin que corra Por lo menos El riesgo De que La empresa Los demás Ahí creo firmemente Digo que es por lo que Tengo las políticas Tan estrictas En cierta forma Que manejo eso De alejarme De la piratería Porque Bueno Respeto esa ley Por un lado Y por el otro lado Está el Todo lo que yo hago Lo libero Ya sea bajo Creative Commons O bajo GPL Porque creo firmemente Que Ese trabajo Lo puede Disfrutar Quien sea Y creo que La única manera De revertir Si estás en contra Del copyright Es respeto al copyright Y por otra parte Comparto Exacto Yo también comparto Muchísimo código Me dedico prácticamente Al software libre Y al open source Y este aspecto De compartir A través del mismo copyright Compartir tus cosas Es algo que le llaman Copy left Precisamente por eso Que es darle la vuelta Y pues creo Que se pueden lograr Muchas cosas Por ese lado Que es bajo Lo que yo creo Que está mucho De este material Porque este material Es sin fines de lucro Y seguramente Tiene una licencia De Creative Commons Por ahí ¿Pero no crees Que estos weyes Se topen con pedos Legales? ¿Pero qué pedo Puedes tener? No bueno Si es Creative Commons Y todo eso Pues ya sabes Puede ser Pero si es tu trabajo Claro No estás usando Nada de lo demás Para promocionarlo No estás cobrando Pues sí Pero recuerda Que la justicia Es para quien La puede pagar Por supuesto Pero ¿Dónde tal vez Podrían tener una bronca Si van y tocan esto En vivo En un concierto Y cobran Ahí sí El simple hecho De llevarte a juicio Siempre me pregunto Cómo funciona Es cierre La mayoría De los covers Porque es muy común Que haya grupos Normalmente se pide permiso Sí se pide permiso Así de Oye voy a tocar Una rola tuya Y es así como De Brothers O si hay Normalmente Sí porque el texto El texto dice Justamente El texto de la ley Dice No se puede Poner esto en público Bla 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 Sin permiso Pero Mientras tengas permiso Todo se va Pues vas Pides permiso Y te dicen Digo Recuerdo un caso De Crafford Muy famoso No me acuerdo De qué comercial era Pero les pidieron Una rola Y la podemos usar Y simplemente Les contestaron Sí Y no les cobraron nada Porque les latía El proyecto Este Que estaban soportando Ahora Entonces En Nintendo de América Le late este proyecto Pero es que ¿Quién es Nintendo de América? Pues los que están ahí En Redmond Cabrón Pero es que Siguen otros Persiguen intereses Y persiguen los intereses De los accionistas Pero ve por ejemplo No son sus intereses Ve por ejemplo El caso de De los Rolling Stones Con estos amigos De The Verb Ellos hicieron una rola Para la que licenciaron Un sample De una canción De los Rolling Stones Sacaron esta rola Que se llama Peter's Sweet Symphony Y después que la rola Ya estaba pegando Que tuvo Pues mucho auge Que pegó durísimo Fue un hitazo Entonces Si volteó La gente De los Rolling Stones Digamos Tal vez no ellos mismos Sino sus Representantes Etcétera Y demandaron A The Verb Decías Oye Pero si Tenían permiso ¿No? Le dieron la vuelta O sea finalmente Tienes una corporación O tienes una empresa O tienes un grupo de gente Que tiene muchísimo dinero ¿Qué habrá pasado ahí güey? Pero tú me dijiste Pues sí ¿Pero dónde? No sí De hecho En el caso de los Rolling Stones Si hubo un permiso explícito Simplemente le dieron la vuelta A la ley Diciendo Es que yo te di el permiso Pero no te dije hasta dónde Ah pues qué cabrón Entonces que poca madre ¿Por qué? Porque Les quitaron todo el dinero Que habían hecho con esa rola Pero Entonces Aún cuando creamos Que tal vez No les pudiera pasar nada A estos amigos Que están haciendo Este tipo de tributos La realidad es que Si le meten billetes Los pueden hundir Claro Y para eso Son las cartas estas De Cizan de Cizan Justamente Es una advertencia de Si yo le meto dinero Te hundo ¿No? Así que mejor Antes de llegar A cualquier cosa Baja a tu sitio Ajá Quita tu sitio Quita tus rolas Que ese es el problema En Estados Unidos Literalmente Y que todos los ochentas Pues fueron juicios Y juicios Contra todos Atari contra Nintendo Y todos Se dieron ahí Mira Nintendo vs. Score BG Sí Ahorita nos van a demandar Este Lo bueno es que no lucramos Al contrario Ponemos de nuestro bar Ponemos La luz Aquí El internet Hasta los juegos de Nintendo No se regalan aquí Les hacemos promoción Les decimos Vayan y compren Pues no Season Desist Y ahora Ahí vas a tener a Pablo Chiflando la rola Y lo van a demandar Por chiflar la rola Es un cover ¿Tú crees que en algún momento Podríamos meternos en un pedo Por la rola? Digo Es una posibilidad latente ¿No? Así es O sea que Eso quiere decir Que en Score Todo el tiempo Estamos al filo Por los fans Pero también Tienes que ver Que esto se trata De ser intereses ¿No? Ese tipo de cosas Se hacen por intereses Por eso vamos a cobrar Mañana Entonces sí Justamente por eso No no es cierto Ajá Si nosotros Tuviéramos algún tipo De ingreso Cualquier cosa Pues podría ser Patrocinios Ingresos Digo No es lo que buscamos Evidentemente Ya tendríamos Que no los patrocinan Pero aunque No los busquemos Igual no los podrían Armar de pedo ¿No? O sea decirnos Que lo dejemos de hacer Eso sí puede ser Sí De hecho Lo que nos podrían decir Y que fue una Una discusión Que tuvimos fuerte En el rediseño De Score Fue Pues vamos a pisar Siempre las rolas Vamos a meterles El delfín siempre encima Porque realmente Ese es el Es la lógica Es la lógica Que se sigue No es ninguna defensa Porque justo Lo que acababa de decir De los juegos Que todos dicen Que no se puede Broadcaster en público Entonces sí Es un área gris Sí son licencias Que nosotros Compramos de la música Pero de todas maneras La estamos compartiendo Efectivamente O sea No debería ser posible Aunque Por ejemplo En el caso De muchos de los juegos Que sí tenemos Compartimos la música De los CDs En soundtrack original Pero hay veces En que no existe tal cosa Vamos En Smash A mí me parece Increíblemente estúpido Que no tenga Que al mismo tiempo Que sale el juego No salga una pinche caja De ocho discos Trae un chingo de música Porque Pero si De Wish Sí hubo Sí Que son como Once discos Y esa me quedé Pues no Chiflando la loma No la compré Está cabrón ¿Cuánto costaba? Como 250 dólares No pero de 310 O sea de 310 Iban a ser Tenían como ocho Neta O sea está muy cabrón Trae tanta pincha música Que hasta el disco De YouTube Que instalan en todos lados Ha de traer allá adentro No chingues Mínimo Para que le den más regalías A toda la banda Que chambeó en la música Por supuesto Que además es una cantidad Y tal vez es por eso De hecho Que no sale Un soundtrack de 310 Tal vez el desmadre De pagarles a todos ellos A lo mejor Eso está muy cabrón No digo Que de todas maneras Ese desmadre Ya está con la licencia del juego Sí, sí Claro Pero vuélvelo a hacer Dos veces Pues igual ya es copy-paste Pues sí Puede ser ¿Quién sabe? Depende de la negociación La música es más cara Que el juego, ¿no? Sí Sí, puede ser Porque yo estaba ahí En Joypolis ¿Conocen Joypolis? Por supuesto Todas mis fichas Son de ahí Ahí vivían Joypolis para quien No conozca Es como un Este Como un arcade Dedicado completamente A Sega Es un santuario Es como Y tiene rides Y tiene rides Tiene cosas ahí Como Ahí en Osa Que en Tokio Antes En Hakodate En Hiroshima En Odaiba Por todos lados Y Pues ahí En donde está el merchandising Donde están los souvenirs Pues te venden los Soundtracks de Sonic Y De repente Yo dije No mames Una pinche caja Con hologramas Y su puta madre Así Preciosa Sonic Colors El soundtrack Yo dije No mames De aquí soy Cabrón 6 mil yenes Cabrón Así a la verga Vi que le sacaste bien duro Cuando estabas caminando En el Super Potato Y en el Y el Mandaraque Te alejaste De los anaqueles De Soundtracks Que Pues Artemio Es la primera vez Que voy No ya sé Pero te dieron miedo Cabrón Si Pero Pánico No te acercaste a esos Ni te acercaste Obviamente por el público A los de PC Engine Ni a los de MSX Ni a los de X68000 Ya sé Y si viste ¿No? Si Te los brincaste Así Tal cual Si Por el público Y también Creo que en una de esas partes Me estaba persiguiendo un chino Pero ahorita Si quieren hablamos de eso Vamos a la siguiente role Y ya regresamos Vamos a la siguiente 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 22 años que fue este concierto, el Game Music Festival 92, de donde salió esta rola, pues era lo normal, en Japón lo hacían cada año, y en particular este festival traía cuatro bandas, que eran las mismas bandas hechas por los mismos miembros de los equipos de composición y de programación, incluso de audio y de música de las consolas y de los arcades, efectivamente, en este caso es el Sega Sound Team, el Sega Sound Team son los músicos, tal cual los músicos que se pusieron a hacer las rolas de los arcades, tocando en vivo, o sea, se animaron a tocar en vivo. ¿Quiénes habrán sido los primeros? Los primeros, yo creo que sí podríamos hablar de Taito, podríamos hablar de Conaida. Sí, tal vez, sí. Yo me voy más por la idea de Zuntata igual. Podría ser Taito, yo diría que Taito. Por el tema arcade, sobre todo. Son los más viejos, muy probablemente. Ahora, en este grupo, en el Sega Sound Team, como compositor, de hecho, quien compuso esta rola en particular de Strike Fighter, es nada menos que Mitsuyoshi, Takenobu Mitsuyoshi, el Daytona, el amigo de Daytona, el de Wave Motion Emitted. Este brother compuso mucha música para Sega, fue mucho antes de que se volviera loco con los vocales. Fue a partir de Daytona, más o menos, que se empezó a volver loco con eso. Después regresa un poco más cuerdo en... Exacto, y además... ¿En qué? Shenmue. En Shenmue. Sí, sí, sí. Está moderado. En Burning Rangers. Estuve escuchando el soundtrack y qué maravilla, cabrón. Sí, qué maravilla, es bellísimo. Ahora, Mitsuyoshi, por ahí del 2000 o algo así, fue de hecho el primer músico japonés de videojuegos que hizo un concierto fuera de Japón. Claro. Lo lleva a Sega, ¿no? Sí, pero pues es una década después de esto, ¿sabes? O sea, toda la década de los 90 hubo festivales y cuanta cosa con las bandas, y no eran bandas de covers, no eran bandas de tributo, eran estos güeyes. Yo creo que ese es el punto como más importante, ¿no? Los festivales los apoyaban las propias compañías. Es que era un círculo virtuoso, ¿no? Ajá, exactamente. O sea, hoy día, ¿en qué corporación? Digo, sí las hay, pues, sobre todo en los temas de producción. Pero, ¿en qué empresa tienes en la nómina a un músico? Hoy día. Es que las cosas cambiaron muchísimo. Está muy cabrón, ¿sabes? O sea, tal vez... Porque ya todo se hace como outsourcing. Ajá, alguna empresa, bueno, pues sí, a lo mejor dedicada a producción. Y de hecho, en Japón incluso, ya muchos de estos músicos, Wematsu, ¿quién más? Mitsuda. Ellos se salieron ya de estas empresas y formaron sus propias... Sí, que realmente fue lo que sucedió, ¿no? Y se hicieron hombres grandes. Exactamente. Entonces, se hicieron hombres grandes ya y, bueno, ya son independientes. Ya tienen sus propias disqueras, digamos, ¿no? Entonces, en esta época, pues, era todo más inocente. Ahí vemos en este disco, el disco es justamente el Game Music Festival 92. En este disco lo que viene en el booklet es un set de fotos de cada uno de estos grupos. Vienen cuatro grupos en el disco. Uno es Game Adelic, que es la banda que hacía y tocaba la música de los juegos de Data East. Estaba Zuntata, que es la que tocaba... Ahora, sí, sí, lo que decías de que cada año, qué cabrón está, güey. El SST, que son estos, los Sega Sound Theme. Y Alph Laila. Alph Laila, que eran los de Capcom. Entre ellos, por supuesto... Porque Capcom también tenía la propia. Claro, entre ellos, pianista fantástica compositora Yoko Shimomura. Ella era la pianista de Alph Laila. Y compositora de mucha de la música de Street Fighter. Entonces, pues, todo esto era una época muy diferente, muy inocente. O sea, eran todos ellos muy jóvenes. Todos ellos tenían un trabajo excelentemente, pues, bien pagado, de hecho. Sobre todo para la época. También tienes que tomar en cuenta que diseñaban hardware. Sí, claro. Para hacer esto, ¿no? Y hardware era exitoso. Sí, sí, sí. O sea, había lana. Había talento. No mames, ¿no? Pero sobre todo... Había cultura. Está increíble. Y había diversidad. Ese tema que dices como de inocencia, si buscan las fotos de todos ellos, están increíbles, güey. Así... Yoko Shimomura, güey. Se ve... Y que se gastaron todo en mujeres y en alcohol y no tienen nada hoy en día. En ropa, cabrón. No debe haber sido, güey. O sea, porque los ves y están así... En Hawái. Zuntata yo creo que se lo acabó todo en logos porque... Todo eso acerca de las mujeres, ¿no, güey? O sea, es un Japón... Digo, en Japón es un país que está completamente dedicado a la mujer, güey. Mira, hay quien te diría exactamente lo contrario. Se refiere comercialmente. Pero... No se refiere en pro de sus derechos, ¿no? Sí, pues, o sea, cuántos letreros de mujeres ves y cuántos letreros que traigan un hombre ves. Y todo lo ves muy equitativo porque ves a una pobre chica de 20 años regresando a trabajar a las 9 de la noche en el metro y ves así 50, ¿no? O sea, es lo más normal del mundo, cosa que, pues, aquí es más difícil ver eso porque en nuestra cultura las cuidamos un poco más, ¿no? O hay más peligros de las cuales proteger. Exactamente. Las cuidamos porque hay más peligros. Y precisamente por eso, ¿no? O sea, no porque sea raro, sino porque aquí todos decimos no y se sataniza. No les va a pasar. Sí, llega San Jeff y se los rafa. Bueno, pero también tiene su otro lado. Pero si quieren... Sí, y pasó que dejó de haber festivales en Japón aproximadamente hace unos 12 o 13 años, por ahí de 2001, más o menos, dejó de haber ese tipo de festivales. O sea, se secó completamente. ¿Y qué había, güey? Ya, nada. O sea... O se remix. No, sí. Se secó, se murió. No, pues, es que todo se volvió outsourcing, como dices. Y cuando ya todo es outsourcing, pues, está más difícil, ¿no? Porque no tienes una identidad. Tus derechos ya no son tuyos. Claro. O sea, junta todo el Sega Sound Team en una oficina todos los días. Hazlos ir a huevo. Todos los días, así, pinche bola de gente creativa, talentosísima. Pégalos todos. ¿No puede ser un pedo de egos? De Sega Sound Team. Puede ser. Yo creo que Yoshi es de los pocos que quedan ahí. Yo creo que lo tienen viviendo ahí, güey. Claro. Ahí dentro de la empresa, güey. Y ya. Zuntata todavía quedan. Quedan, creo que como cuatro. Como en Sega Gaga. Están ahí en el sótano, ¿no? Ya se murieron dos, como los billis. No, de Zuntata creo que quedan como cuatro. Sí. Todavía o cinco. Pero eran un chingo. Pero era el más grande de todos. O sea, eran como doce cabrones. Taito también estaba. Bueno, perdón. Zuntata de Taito, pues. Y Sega Sound Team también estaba, cabrón. Había un dude que solo... Solo tocaba instrumentos. Koshiro en vivo, cabrón. Exacto. No mames. O sea, imagínate todos estos en vivo. Pues Koshiro también le entró a tu pinche smash, ¿no? Sí. No, pero Koshiro ya era independiente para esa época. Ajá. O sea, él por ahí del 89 ya es independiente. Y ve ahora la diferencia. Por ejemplo, lo platicábamos hace un par de semanas, Artem y yo, que viene Michiru Yamane. Y bueno, pues va a estar Brian, ¿no? Que tenga la oportunidad Brian de tocar con una compositora de ese nivel. Está muy cabrón, obviamente. Sin embargo, esto es algo que no se podría haber dado tal vez hace 20 años, ¿no? Claro. O sea, desde el punto de vista en que no tienen por qué contratar tal vez a una persona de otro país, pues porque va a viajar el grupo completo. No lo van a dividir o no va a ir un solista. Pero Michiru Yamane no viene con... Yo sé, yo sé. Pero justamente, o sea, no es como que dijeras, ah, bueno, en lugar de que venga el flyla completo, pues viene Yoko Shimomura y aquí se consigue otros músicos que tocan su música. O sea, es una dinámica diferente. Ya no hay estas bandas. Ya casi siempre son solistas. O ya tienes, por ejemplo, a Mitsuyoshi, ¿no? Ya lo tienes como solista. Si sale él de Japón a dar un concierto, pues va a estar él solo. No va a llevar a su banda. No va a traer al Sega Sound Team completo. Ya no existen eso. Ya no existen, punto. Viene Michiru Yamane, contratan a un músico mexicano. Afortunadamente, para todos, para ella y para todo México, es Brian. Órale, cabrón. Qué chido, güey. Está padre. Sí, 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 suena bien. Y pensar que estos culeros en el 92 ya tenían ahí sus festivales. Y nosotros estábamos en el Laka Fest. Afortunadamente está... Perdón, tú encontrabas un disco de eco de Dolphin en Mix Up y eras feliz. Sí, güey. Afortunadamente estaba... No, en el 94 lo que te daban era el soundtrack de Donkey Kong Country, eras feliz. No, sí fue el 92, eh. Pero Donkey Kong Country es del 94. Por eso digo, en el 94. Bueno, aquí presentábamos a Donkey Kong Country con Caló y en la Boom. O sea, es... Claudio Yarto. Claudio Yarto, sí, diciendo. En el 92, sí. El DK Rap. Y vamos a... Estábamos al pedo, pues. Estábamos igual. Killer Instinct, güey. Killer Cuts. Killer Cuts. Seguro Pablo sí estuvo ahí. Claro. Yo también. ¿Quién miento? Todo eso se fue secando, lamentablemente. ¿Estuviste en la Boom en ese lanzamiento? Estuve en el equivalente, pero... O sea, fue nacional. Fue nacional. Pues me imagino que iba a haber sido también en Monterrey. De hecho, fue en las tres ciudades, sí. Pero sí llevaba en su... El rol escogió la música. Su Killer Instinct... Killer Instinct Tour. Sí, claro. Con Gus Rodríguez. Seguramente ahí estaba Tuchén también. Seguramente. Pero... Yo odiaba cómo se veían los objetos modelados en Maya y el pre-render. Lo sigo odiando. Sí. Pero... Pero vientos por la SST Band. La gente es que si tienen chance escuchen ahí lo de OutRun. El disco, el Game Music Festival 92, es un disco que a mí me costó muchísimo trabajo conseguirlo. Lo perseguí durante 20 años prácticamente. Tuve oportunidad de comprarlo un par de ocasiones, pero estaba estúpidamente caro. O sea, era prohibitivo el precio de este disco. Prohibitivo. Y me lo encontré. Me lo encontré hace poco tiempo. Hace poquito tiempo me lo encontré en una subasta. Alguien se deshizo del disco, no sé. Alguien se murió, no sé qué chingados. No sabían lo que tenían en la mano. Yaro Ripio lo pasó en MP3. Lo pusieron en MP3. Sí, güey. Ya para qué lo quiero. Ya dijo que eso... Está en Spotify. Pues ya soy igual en MP3. Sí, güey. En YouTube. En YouTube. Afortunadamente, hay... Ahorita que mencionas YouTube, hay mucho de este material en video que solo estuvo en VHS. Así es. Y que todavía está más difícil de encontrar. Por supuesto. Y por ahí un chino lo subió a... Sí y no. Esos VHS, te puedo decir, Asher, están en vitrine. Digo, pero han de ser como los que dice... Con Landa lo consigues. Mira, difícil desde el punto de vista en que le cuesta una quincena completa. Sí, exacto. No, los que son difíciles... Pero yo le llamo difícil algo que no aparece en el mercado aunque tengas el dinero. Claro. No, pero lo difícil de eso es como más bien lo que fue de broadcast, ¿no? O sea, lo que... Sí, eso sí ya valió. Lo que pasó en tele una pinche vez y no volvió a pasar nunca. Sí, quien lo grabó, qué bueno. Quien lo grabó y quien lo tiene grabado y no lo sube, qué cabrón. Ah, pero bueno. Mira, sí, es un tema muy debatible. Está en por pedos legales, ¿no? Sí, que verdad. Es un tema muy debatible. Y convertirlo de entrelazado a subirlo a YouTube se va a ver asqueroso. Digo, se va a ver. Pero la referencia ahí va a estar. Se va a ver. Sí, por lo menos es un acervo desde el punto de vista cultural, ¿no? Claro. Así, de eso a que no existe y que se pierda. Pero va a estar padre ver... Como lágrimas en la lluvia. Y están, muchos están en YouTube y en Vimeo. Y no están con los conciertos completos, pero es los que forman y están increíbles. O sea, tú te emocionas más que creo que la banda que está ahí porque como que el japonés es... Ah, otro pinche concierto. Ajá. Y tú decís, no mames, estoy viendo algo de hace 22 años. Vivía algo así del pedo de que esos güeyes no se emocionan, pero este... Vamos a la siguiente rola y ahorita regresamos. Este disc es para uso con el TURBOGRAPHICS 16 CD-ROM sistema solo. Este disc tiene computadora y no es para uso de audio. Por favor, presa stop en tu disc player. ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, Spartan, estén ahí, solo un tiempo más. Vale, sin la palanca rotatoria, es mucho más sencillo, es como los ports caseros. El juego es bueno, funciona muy bien, la música está padre, pero el doblaje, o sea, se ve que agarraron a la gente de la oficina y los pusieron a hacer las voces. Tiene una intro y en la intro, pues, hijo, no, no, es la actuación de voces. Es como el equivalente a los doblajes de Trinnova. Pero este era en serio, ¿no? Pero este era en serio, que es lo peor, güey. Como que, no, no, este, no tenían la voz como de, no sé, eran dos güeyes, yo creo, y todos hacen las dos, ah, voy a hacer voz de negro, voy a hacer voz de niño. ¿No oíste ahorita el, I'm in there, Spartan? La voz está así, está, ¿sabes qué? Como doblaje de Cinema Golden Choice, así como de ese nivel, güey. Pero está muy bueno. De película. Y la trama del juego es así, súper cheesy, de, pues, el agente especial que se las puede todas, y, este, pues, lo llaman, ¿no? Lo abandonan en una guerra y se mueren ahí otros, y va a haber una invasión de cuatro súper, este, cabrones que van a invadir al mundo, y sale la simbología de una, de un esqueleto con corona de púas con el mundo en las manos, güey, y luego sale la intro, que la intro valdría la pena que la vieras, que es de esas intros donde se pone todas las cosas, ¿no? Se pone la pistola, se amarra el cinturón, las botas, y luego sale... Arma mortal y todas esas cosas, de Rambo, güey. Sí, de Trambo, exactamente, y esas intros y esos cinemas ocupan una tarjeta entera, nada más que como es en CD, pues, la avientan, ¿no? Eso te hubiera ocupado un cartucho, pero... Recuerda que cuando estábamos jugando ese juego, este, justo dijiste, yo, ¿por qué no he puesto música de esto en score? Exacto. Está poca madre. Sí, la música está chida. Está chingona, hay unos solos debajo súper chingones. No, y la animación se ve de los intros y se ve chingona. Sí, sí, digo, yo... Y no está facilito el juego, ¿eh? No, yo la verdad no lo conocía. SD, claro. Y me recordó a estos juegos de Amiga, sobre todo en la parte de las intros, y solo que el control, ¿no? El control se me hizo mucho más fluido que... ¿Cómo se controla? ¿Como un dual stick shooter o...? No, se controla como un Icarus de NES. Ajá. Tal cual, o sea, funciona... O sea, tu dirección no es fija. Ajá. Puedes fijar la dirección con un botón, y si no, estás disparando en las ocho direcciones conforme te mueves. Ajá. Y los jefes están... Aparte, según recuerdo, tienes que completar ciertas misiones, ¿no? O sea, no es como... En algunos casos. Llegas y matas al guay, ¿no? La segunda misión es de... Tienes que poner las bombas en la base para volarla, ¿no? Ajá. Y eso como que le da también más dificultad. No sé por qué lo que son los cutscenes como que le dan un aire a Snatcher. No sé por qué, güey. Es que eso es lo que te iba a decir de... Bueno, lo que quería decir del PC Engine. Casi todos los juegos de serie de PC Engine son eso que estás viendo. Todos tienen cinemas de este tipo. Y ese tipo de gráficos me encanta. Me fascina la animación hecha con el hardware de la consola. Si ves Popful Mail en ese hardware, que lo estuvo jugando Moe el otro día, está precioso. Utiliza el arcade card para hacer el streaming de los cinemas rapidísimo. Lo único que he visto del estilo es como Rondo. Pues sí. Sí. Rondo es muy similar. Y el juego está padre. Es súper dominguero. No es nada... O sea, tal vez si no fuera por la actuación de voz y por la música, no hubiera sido tan relevante, ¿no? Claro. En su momento. Incluso tiene un carácter muy interesante que le da tener una voz tan pitera. Sí, claro. Claro. Todos queríamos ver cómo iba a acabar el cinemas. Sí. Pero no lo logramos. Porque no logras tomarlo en serio. Pero nos quedamos en el último, jefe. Nos quedamos en el último, que también estuvo por ahí Alfonso, ¿no? Sí, estuvo Alfonso y Farid le estuvieron dando. Sí, estuvo muy, muy bueno. Estuvo muy cagado, sí. Fue como ver... Divertimos muchísimo. Fue como ver una película mala. Exactamente. Como ver unas películas. Pero es un juego cortito. Como las que traigo. Ajá. Pues es un juego de 40 minutos. Una de las películas de la colección de Yoshi. Como pueda tu librería. Mortal Kombat 3. Nos estuvimos rodando en el control de Avida. Annihilation. Uf. De Avida. De Avida. De Avida, como antes. Te lo paso, chavo. Vida y vida. Pero está bueno, ¿eh? Está bueno. Vale la pena que... Que... Digo, va a ser... Qué tan complicado sea que lo chequen. Bueno, que lo revisen en YouTube. O sea, ahí lo pueden ver. Sí, está complicadón porque... Digo, la versión japonesa es mucho más barata. Pero no tiene la actuación de voz. Sí. El juego no es caro. ¿Tú tienes la gringa? Yo tengo la gringa. Este, el juego no es caro. Pero lo caro es el CD. ¿No? La unidad de CD del TurboGrafx. Sí es un pedo. Ahí sí... ¿Cuánto vale el tema? Uno, un TurboGrafx completo con un SD vale como 400 dólares. Es absurdo. O sea, ahí lo que le recomendaría a cualquiera es que comprar un TurboDuo japonés. Un PC Engine Duo vale como 100, 120 dólares, hasta 80. Y corres todos los juegos gringos este de CD. Pero, o sea, y para correr los de TurboGrafx sí tendrías que tener la... Un TurboGrafx. Pero nada más el TurboGrafx. Órale. Entonces ahí no hay tanta bronca. O hay convertidores. En eBay hay convertidores para las tarjetas que valen 60 dólares. Y el mod de hacer la tarjeta pues sí es laborioso. Yo no lo hice porque sí, por suerte y gracias a amigos, tengo las dos consolas. Entonces ahí no tengo tanta bronca. Oye, Artemis, ¿y desde qué momento ya decidiste ahorita en tu...? ¿Por qué volví a agarrar el TurboGrafx? Literalmente es porque el RGB me influenció. En su momento casi no lo jugué porque yo, cuando me regalaron el TurboGrafx, fue por ahí cuando tuve mi primer tele HD por ahí de 2001. Acabo de comprar yo la Luba. Y la verdad es que todo el SD se veía pues gancho. O sea, el HD se veía bien y el SD se veía bien, pero el SD 480i y el 240p sí se veía gancho. O sea, ya en retrospectiva. O sea, ya eran... Era digital. Era un CRT para HD. Para 1080i. Y el 1080i y el 480p se veían preciosos. El 720p también. El 720p también se veía bonito. Pero el 480i la libraba decente. Pero el 240p sí era terrible. Yo ahorita, de hecho, voy a... Yo creo que me vas a deshacer de una tele. ¿Por esas razones? Sí. O sea, porque... No... O sea, no hay... ¿Solo para Wii? Ni para el Wii, cabrón. El Wii no hay manera de verlo bien, cabrón. El Wii no hay manera de verlo bien, cabrón. El 480i en 4.3. Es precioso, ¿verdad? Sí. Así nos tuvo. Exacto. ¿Tuvimos con Smash así? Sí, pero no hay manera de jugar Wii en 16.9. No existe, güey. Ya, te dije. Pues un CRT es lo único que hay. 16.9. Se ve gachito, pero... ¿Pero se ve mejor 480i en 4.3? Muchas veces. Sí. Muchas veces. Que el pinche... Hasta que el 480p... Pero igual eso lo resuelve en pronto, ¿eh? La persona que estábamos hablando, que hizo el DAC de GameCube para tratar de hacer el sustituto de los cables componentes, acaba de ver que es posible mejorar la salida de Wii. Sí, pasa esto. No mames. Es que el GameCube, el problema que tiene el GameCube es que el AV digital, el conector, sí, pues... Es nada más para esa consola, güey. Es porque saca, en realidad, pues saca el RGB en su formato digital y eso se tiene que convertir en análogo utilizando un DAC en el cable. Por eso tiene un pinche conector monstruoso. Un andotote. Trae un chipsote ahí adentro. Y lo que propone esta persona es crear un DAC. Que ya lo tiene. Dedicado. Nada más hay que hacer el hardware específico para montárselo en Wii. ¿Y cómo estaría? Pues habría que abrirlo y habría que soldar y sacarle otro cable. O bien despansurrar un cable de componentes, pero valen... Sí, no. Vale más que el Wii, entonces no tiene caso. Vale más. Y además, el DAC que tiene, que esas son las conclusiones que llegamos después de que subí las imágenes en el osciloscopio, es que el DAC del GameCube no es tan bueno como podría ser. Tiene un low-pass filter y eso hace que se vea borrosito. Y el Wii también. Entonces... Oye, trae en la escuela desde el 64 de estar en borrosolandia. Sí, sí. Tristemente, tristemente. En Diferlandia. Sí, o sea... Pero bueno, por eso retomé... Pero lo que decías del... Entonces... Por eso retomé mi TurboGrafx. Porque ya tienes una manera óptima de... No, mi TurboGrafx no lo modé. Modé mi TurboDuo. Cuando... Hace ocho años que empecé con el RGB, hice el mod de TurboDuo y jugué lo que tenía de TurboDuo. Pero todas mis cosas de TurboGrafx, como no tenía la conversión, pues no las podía jugar. Y hasta hace unas semanas me decidí a hacerle el mod al TurboGrafx también. Y quedó precioso. La verdad es que la señal de video del TurboGrafx en el RGB es mejor que la del TurboDuo. Hasta ahorita. Sí, ahorita lo que yo vi... Bueno, pero tú viste el TurboDuo. El TurboGrafx se ve un poquito mejor. No mames. Se ve más de acá. Sí, neto. Es una cosita... No, pues me emociona porque esta misma semana voy a... Es una consola hermosa. Digo, ¿tuvo más vida la versión japonesa? Por mucho. O sea, la versión gringa tendrá 50 juegos en biblioteca. No buenos, sino en biblioteca. Yo estoy, digo, por lo que siento que si me he dado de topes de no haber comprado cosas, siento que con esto, lo que me enseñaste hoy, me voy a dar todavía más de topes. Bueno, para la próxima te traes un dúo. Bueno, mira, es una época que no te tocó o ya te tocó muy de referencia. Es que a mí el TurboGrafx me tocó verlo en Electronic Gaming Monthly, güey. A mí es TurboGrafx. En GamePro. Pero igual estabas muy chico también, ¿no? Exacto. Yo tengo historias... O sea, estabas muy chico. Pero pues sí sabía que... O sea, cuando estaba pasando Bonk, sí sabía que estaba pasando Bonk. O sea, sí veías el Genesis de un lado, veías el Super de otro lado. Pero pues no nada. Y veías el TurboGrafx. No, el TurboGrafx ya lo veías en el pasado, güey. Exacto. Ya cuando salió el Super ya había valido más el TurboGrafx. No, porque aquí en América fue el timing. No, pero me refiero a que ya estaba en la caída, tristemente. Sí, exacto. O sea, cuando estaba realmente en su apogeo, igual ni te interesaban los videojuegos. O sea, de tan chiquito. O sea, en Japón. Pues es que aquí en Estados Unidos nunca tuvo... Pero pues sí tenía mis Electronic Gaming Monthly comportadas de Bonk y la chugada, güey. Pero EGM estás hablando ya de los noventas. Bueno, el TurboGrafx salió en 89 de este lado del charco. Entonces tampoco... Y el TurboGrafx murió en el 91 en muchos sentidos. O sea, sí fue... Duró muy poquito tiempo. Aunque TTI lo mantuvo vivo todavía 6 o 7 años, pero pues ya no. Yo, fíjate que el TurboGrafx lo que llegué a jugar, lo jugaba en Liverpool. El niño que llegaba ahí al... Que ya lo he platicado varias veces. Que llegaba en vacaciones a pararse todo el día en la sección de videojuegos y a platicar con los vendedores. Y hablar de parallax scrolling y de colores. Y llevarle los juegos ahí a escondidas. Pues era yo y me dejaban jugar TurboGrafx, ¿eh? Y no te corrían, Martín. No, y te digo que una vez fui representante. Fui a la conferencia de SEGA como representante de Liverpool. Porque les valía madre. Y dijeron, pues tú ve... Sí, era como que el... ¿Cómo se llama? El perro este que sale de Warner Brothers, el chiquito. ¿Cuál, güey? Que sale y que siempre le pega el grande. Eran Chester y Spike. Ese. Era como Spike, yo creo. Ya que él entre ya al TurboGrafx ya te platico. Sí, bueno. Hay uno en eBay. Nada más por ponerlo en contexto. Hay uno cerrado. No, mames. 12 mil dólares. No, no, no. Afortunadamente te fuiste muy alto. 2 mil 500. ¿Turboduo? Es un TurboDuo. Ok. Está muy barato. 2 mil 500 dólares. Digo, es subasta. Ah, ok. A ver hasta dónde llega. Pero ahorita está en los mil 500. ¿Son baratos? Bueno. Es muy relativo. Son baratos los comunes de Estados Unidos. O sea. Pero los japoneses buenos son relativamente caros. No se van al nivel de precios de un Super NES. Mierda. Si está en Buy It Now. ¿En cuánto? 2 mil 500 dólares. No está caro. No está caro. Pero yo no lo pagaría. Yo compré mi TurboDuo. 30 mil baros. Pensar que dejé ir ahí los Neutopias por 480 dólares. Digo, yenes, cabrón. Pero pues ahí sí vale la pena el gringo, el inglés. Pero Neutopias gringo me costó 40 dólares. O sea, no es tan poco prohibitivo. No es prohibitivo. Digo, no en caja de cartón, sino en la caja de CD. Pero con eso estoy bien yo. Yo tengo un TurboDuo. ¿También japonés? No, gringo. Gringo. Órale. De millonario. Tiene casi 20 años ahí guardado. A lo mejor hay que repararlo porque igual ya está, se jodió. Sí, hay que darle servicio. Esorreado o alguna cosa. Pero ya tengo experiencia en eso. Sí, pues sí. ¿Es de mucho pedo o no? Mira, el TurboDuo lo que llega a sufrir es que por los disipadores que tiene, se llega a calentar y muchos dicen que por eso se jodan unos capacitores de audio y deja de tener audio. El Duo. El TurboGrafx no y el PC Engine tampoco. El Duo eran un chingo. De hecho, el PC Engine original. ¿Otas? Sí, no, sin broncas. Yo a mi Duo le instalé un ventilador para evitar eso. Justamente, digo, esta historia yo creo que no le he contado. Sonaba el ruido. Cuando compré mi TurboDuo hace 15 años o no sé cuánto para jugar a Snatcher, me llegó, lo compré por eBay, lo probé y no tenía audio del canal izquierdo. Y fue la primera vez y única en muchos años que puse una queja. Y el vendedor me dijo, no, que no es posible, subí un video y le mostré como quitando un cable del otro lado, no sonaba. ¿En qué formato lo subías? No me acuerdo. Y es más, no me acuerdo dónde lo subí. Intel Indeo. Pero y sí era un pedo porque no iba a tener el códec para tocarlo, etcétera. Y lo mandé a eBay, etcétera. Y lo que sus términos sucedieron es que me mandó otro TurboDuo. O sea, por la queja. Y por eso tienes dos. Exacto. No mames, pinche millonario. Quejense. No, pues estaba mal el audio y era neto. Y nos salía más caro que yo le enviara de regreso porque me costó en aquel entonces, no les miento, como 50 o 60 dólares. No crean que, o sea, lo caro fueron 50 dólares más de envío. Pagué como 100 dólares por el aparato entero, ¿no? Y por ejemplo, o sea, lo arreglaste al final. Lo dejé así, no podía hacer nada. Le pagué la mitad del envío para que no estuviera tan manchado. Y pues me envió el otro, pero el otro fue gratis, sin caja. Yo lo compré con caja. Imagínate, me costó 50 dólares por 60 con caja. No mames. Con caja, control y todo. Y uniceles. Y pues me mandó el segundo y el segundo ya funcionó perfecto. Y ese fue el que mudé para RGB. Y cuando mudé el de RGB me informé y vi los capacitores y se los cambié. Lo abrí hace poquito para ver cómo estaba y pues mi mano de obra sí era bastante pitera. Pero bueno, funciona, funciona. Pero ahí quedó. Sí, ya está. Pues ahí lo tienen. Vamos a la siguiente rola y ahorita regresamos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Te atascaste? Sí, o sea, compré todas las monedas que trae en la bolsa. Ok, pero te atascaste en la máquina, no en la tienda. No, pues es que lo que llegué y lo que me causó impacto, pues es que en 2014 hubiera una máquina de gachapón dedicada a Modern 2. Ni siquiera estamos hablando de Modern 3 ni de Modern 1, ¿no? No, no en la tienda. No, no en la tienda. No, no en la tienda. Porque querían atascaste en la tienda. Y nos cobraron 1, ¿no? Y nos cobraron 1,200 yenes y se nos hizo exorbitantemente caro, güey, por un buffet de pizza. Sí, encabronados. Nos dimos un pinche atascón de poca madre porque quisimos compensar, de alguna manera, sacar de jugo a esos 1,200 yenes. Sentíamos que nos habían visto la cara de pendejos. Pero eran pinches 1,200 yenes, güey. Ahora, lo que está raro precisamente son 1,200 yenes, güey. Nada, güey. ¿Cómo fue de pizza por 150 pesos? ¿Te gastas eso en un pinche VIPs, cabrón? Son 100, ¿qué, güey? ¿140 pesos? Claro, y en una. En una. Y nosotros nos tragamos como 3 cada uno. Hacíamos sándwiches de pizza con curry y arroz. Ayer en el podcast lo decíamos, es más caro el DF que Japón, güey. Y eso es verdad. Depende del caso, depende de cómo lo veas, por supuesto que sí hay cosas. O sea, la comida es más cara en DF. O sea, yo creo que para Middle Range hacia abajo es más caro el DF. Para Middle Range hacia arriba es más caro allá, seguramente. Sí, exacto. Tal cual. Pero este, o sea, costaba 35,000 yenes. Es nada a comparación a lo que vale en cualquier. Digo, es que todo es perspectiva, ¿no? Dices, son 3 juegos de Play 4. Pero, güey. Y lo ves así y dices, no mames, pues lo hubiera comprado. Ni siquiera hay 3 juegos buenos de Play 4. Y estaría completa la colección, güey. Claro. Ahora. Pero lo ves del otro lado y dices, son 50 juegos de Famicom, güey. Dejando, dejando fuera eso, fíjate, qué excelente novia tengo, también, yo dije, ya, ya está completa mi colección, güey. Ya, ya tengo Modern 1, tengo Modern 2, Modern 3. Ya. Estoy hecho, cabrón. Solo hay una forma de agradecer algo así, un detalle de eso. Solo existe una forma. ¿Cómo? Eh, tú sabes. Ya está. Tú sabes, güey. ¡Casándote, no! El, el... Y el otro día, de la nada, también llega Gaby y me dice, este, oye, te tenía pensado dar esto en Navidad, pero mejor te lo doy de una vez. Y yo, ah, qué pedo, güey, qué pasa, güey. Y me dice, ten. Y me da una cajita, chiquita, y era un juego de Game Boy, y era, este, Doraemon Kart, de Game Boy. Y yo, yo dije, órale, güey, o sea, fue un pedo así como, ok, o sea, fue... Súper random. Fue un pedo así súper random, porque, pues, ¿cuándo has escuchado a Asher hablar de Doraemon, güey? O sea, realmente... No más de kart. O sea, realmente fue, fue como muy random, güey. De hecho, ya le están pasando aquí. Y yo dije, pues, me ha de haber visto en algún punto que lo agarré, lo vi y lo dejé, güey. De hecho, Doraemon creo que ya le están pasando aquí o la pasaron aquí en algún punto, ¿no? Sabe. Pero además es muy simbólico de Japón, ¿no? Entiendo, 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 pero... Y decía kart, ya con eso, ya... No, es que no decía kart en ningún lado. Simplemente estaba el Doraemoncito ahí en cajita con... En un carrito, un juego que jamás nos llegó acá. Y digo, sí lo agarré, pero no era algo que me desvió la atención, güey. Pero Gaby, pues, no sé por qué chingados lo agarró y dijo, este es para él, güey. Y yo dije, ah, este... Gracias. Así como diciendo, órale, Gaby. Pensó que esto era lo que... Era una navidad para mí, güey. Y de repente, eh... O sea, sí me dio un chingo de gusto, pero se me hizo como random hasta cierto punto, güey. Y yo le dije, ah, qué chido, muchas gracias, la chingada, abrazo y su puta madre. Y se me queda viendo y me dice, obviamente, eso no es lo único. Y me da un carrito. O sea, fue la distracción. Y yo, al sentir el tacto de la cajita, pues... Hay dos cajas que se parecen muchos, que son las del Famicom y la del Game Boy Advance. Claro. Son muy, muy parecidas en tamaño. Aunque ya ahorita ya la hace distinguir bien. O sea, ya... Se vende a los ojos y lo intenta así diario a las noches. No, pero sí depende porque hay unas de Famicom más chiquitas todavía, güey. No, y de Game Boy hay unas que hasta son latitas, güey. Están preciosas. Game Boy es una maravilla. Después de una semana de estar manoseando todo Super Potato, ya las aves distinguir. Sí, güey, ya... Con los ojos cerrados. Como chingados, no. Se queda uno, ya tienes el tanteo. Y pues Gaby me regaló algo de vitrina, cabrón. Está muy bizarro porque me regaló Mother 1 y 2. O sea, Mother 1 plus 2. El de Game Boy Advance. Pero todos los que yo había visto tenían la pinche línea blanca de Greatest Hits o no sé qué verga, güey. Y me regaló el rojo, rojo así de Mother plus 1. Yo tengo el soundtrack. ¿Alguna vez pusimos una rola? Y con eso se cerró, güey. O sea, con eso ya completé todos los lanzamientos de... De Mother. De Mother. Y neta, es un juego que nunca creí tener, güey. O sea, hay un chingo de cosas de Japón. Como las cartas estas de Nintendo de 1965 del Nintendo Picture Book. Que jamás pensé tener y que de repente te topas ahí, güey. O sea, es un... Y te iba a preguntar, ¿tú ibas directo a la vitrina o te ibas a la anakel? ¿Qué? Yo iba a la vitrina. Primero veía las vitrinas y luego ya veía los anakels. Es que estaban en la entrada, algunas, ¿no? En algunos, ¿no? A mí me pasó en el último Mandaraque, en el Galaxy. No, este... No vi las vitrinas. Me fui directo a la que... ¿De plano? Sí. Porque ahí dijiste ya... Ahí estaba Reca y ahí estaba... Exacto. Por eso fui y le pedí a la caja. Le dije, oye, no lo tienes, güey. Pero, ¿cómo no? Acá está. Y tú, ay, güey. Ah, no vi las vitrinas. Perdón. Soy bien pendejo. Tenían Pulseman de Mega Drive, güey. No mames. Sí, no, no mames. Estaba en 12.000, ¿no? De hecho, un amigo que fue hace poquito, Mauro, le dije, pregunta cuándo está ahí en ese. Están 12.000. Le dije, no, déjalo, güey. Estaba más barato en línea, en rinque. Pues ahí. Oye, me está correteando Lechuga. Tenemos que irnos, ¿verdad, Lechuga? Sí. Ahorita venimos. Lechuga. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Yo sí tengo entendido que esto es tuyo. Sí, pero no completamente. Yo tengo culpa. Sí, se lo debo a Artemio porque creo que muchos de los que nos escuchan, no mínimo los que estamos sentados aquí, jugamos Blood Runner, la versión de Amiga o la de Commodore, la de NES. ¿Comodore? Hubo muchas... yo igual jugué la primera versión que jugué fue la de Commodore, pero no traía esta rola, ¿no? Y este tema lo escuchamos ahora que estuvimos jugando TurboGrafx. Bueno, es la versión japonesa de Corredor de Betas. Pero esta no es de Loose Runner, ¿o sí? Sí. Es la buena onda. Sí, 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 claro, sí. A mí me gustaba mucho la japonesa y la china, pero después descubrí que la que escuchamos buena onda según es la rola del mundo de Australia. Yo la ubicaba como en Jamaica o algo así, pero no, es Australia. Para los japoneses es tropical. Pues sí, es la playa más cercana, ¿no? Lo tienen de inmediato ahí al sur. De eso a Hawái. Aparte está extraño porque se llama Australia Jurassic World. Se llama el tema. Y pues bueno, es este juego creado por Douglas Smith. Que falleció hace poquito. Que falleció hace poco y tampoco sabía eso. Se enteró jugando el juego, qué triste. Pero al mismo tiempo, qué chido. Oye, se murió el cabrón que hizo esto. Ups, ups, pero qué chido. Ah, pero está chingón. Porque es de 5 también en TurboGrafx. Sí, y tiene unos modos increíbles. O sea, que... ¿Cuántos estuvimos jugando? Como dos horas, ¿no? Jugamos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Casi tanto como Wonder Man. Mira, es que nos aventamos una sesión de... ¿Logrunner? ¿Ubicas a Lordrunner? Es que igual es... No, no, no. Es que igual es Tepredata por un rato, por unos cuantos años. Es un juego como del 82. No sé el año correcto. Yo lo jugaba en Comor 64. Pues más o menos cuando salió. Y son niveles, son plataformas con escaleras. Hay otras cosas, pero ese es el stage básico. Y tú lo que puedes hacer es romper el piso en frente de ti. A cualquiera de los dos lados. Y cuando haces eso, los enemigos en el juego normal pueden caer ahí. Y si caen ahí y no se logran salir, los aplasta el piso porque se reconstruye. Y lo que tienes que hacer es matar a todos los monstruos o conseguir todos los tesoros normalmente. Es como un puzzle rarón. Pero es one screen. Sí, es one screen. Y digo, las versiones originales, luego variantes. Pero sí, one screen. Y era de que... O sea, era la estructura típica de la época en la que te aventabas el stage. Y te salía otro. Y te salía otro. Y te salían así 50 niveles distintos. Y este Battle of Runner es para 4 jugadores. Digo, para 5 jugadores y es en versus. Claro. Con enemigos. El creador de Spelunky, el Hotsman, fue el nombre inspiradísimo. Ah, no, Spelunky. Ajá, inspiradísimo en todo esto. Bueno, la publica Brotherhood, que eran quien publicaba todo. Brotherbound hacía todo. De esa época. Todo Prince of Persia, Karateka. Y vale mucho la pena que chequen. Yo creo que hasta cualquier versión, sobre todo por... Para darle tributo a este señor. A los runners es un gran juego. Es muy bonito. Ese día lo estuvimos jugando con la cara. La siguiente. Sí, estuvimos con Adrián. Le mandamos... No, ya no. ¿Qué pasó? Hay que hablar de lo que sigue para cerrar. Vamos a cerrar. Ah, ok. Sí, porque creo que ya no alcanza... Pero Lord Runner está chingón. Sí, jueguenlo, sí. Sí, ahorita... Denle una checada. Ya nos tenemos que ir. Y este es Battle Lord Runner del que vimos. Y entonces Rollman nos va a decir qué vamos a escuchar. Exacto. Muy bien, pues vamos a cerrar con una rola del disco de Game Music Festival 92. Esta es una rola de Alf Laila. Alf Laila es el grupo de Capcom. Liderado en este caso con Yoko Shimomura. Que usaba el seudónimo de Pi. A ver cuándo la traemos. Ojalá que la podamos traer. Es un medley de Street Fighter 2. Está fantástico. Hay algunas personas que lo conocen ya. Pero pues prácticamente no se ve escuchar a ningún lado en buena calidad. O sea, por ahí las versiones piratas están muy, muy chavas. Pero, este... No mames, que ya nos chingamos las tres horas. Sí. Mames. Pues le rola de nada a la vida, cabrón. Pero bueno, hasta aquí llegamos con este score... Doduo. Doduo. Muchas gracias a Yushi. Gracias por venir. Jueguen... Me acompaña siempre. Love Runner y Smash. Pero más Love Runner. Ok. Marta Mervina. Que pasen un buen día en donde estén. Cuando estén y nos vemos. A ver quién sabe cuándo hagamos el siguiente score. 2016. Yo creo que sale otro Smash. Tal vez, tal vez sale otro Smash. Rollman. Acher. Acher, sabes que me siento muy orgulloso. De que hayas ido a Japón. Te amo, cabrón. Te amo. Gracias, Roll. Igualmente se te aprecia. Mauricio Lechuga. En los controles. Gracias por corretearnos. Sí. Yo sé que no es tu culpa. No me gusta. Pero si no los correteo, no salen todos. Es culpa de Moe. Si alguien quiere, reclámele directamente a él. Él es el culpable. Es el que dice, nada más tres horas se van a la chingada. Sí, sí. Él dice, yo me quiero dormir. Quiero dormir ya. Adiós. Esto es un pichos jueguitos. Cuando yo soy Acher y esto fue ScorvG. Y nos vemos muy pronto. Besos. Bye. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal!